Tiene el nombre, esto no tiene Tiene el nombre, esto no tiene Y necesita ayuda Esto no tiene el nombre Esto no tiene Esto no tiene el nombre Esto no tiene el nombre La panza de marca no para de crecer Esto no tiene el nombre Esto no tiene Ya lo tenerá, ya lo tenerá Esto no tiene el nombre Esto no tiene 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 Esto no tiene Esto no tiene ¡Buenas noches! 7 años de mal sexo si no te... Eso no puede ser. Si no, o sea, si... Tío, tú no sabes qué cosa que sea. Espera, espera, espera. Matana, muéstrate a Maca. Muestra esta belleza. Hazme un cinturón. No, pero Maca te ha dicho, tío. ¿Pero qué piensas? ¡Echa, qué bella! Siento musiquita y ambiente por atrás. ¿Para esa belleza? Que Maca dijo, son 7 años de mal sexo. Mi hijo dijo, ¿qué es eso? Y Maca dijo, tío, tú no sabes lo que es eso ya. ¡Ah, ya, sexo! ¡Ya, claro! Ya son unos cuantos años. Recuerden las memorias de Ramón. Hoy tenemos las memorias de Ramón que va a estar hablando de Semermuca y específicamente de la actriz Rosita Fornero. ¿Es verdad, tío? Señores, una cosita, una cosita. Estuvimos intentando mantener hasta hoy, justo hasta hoy, la cazuela de los espaguetis. ¿Cómo quedó para que ustedes la vieran? Es complejo tantos días mantenerlo. Corazones. El móvil y demás. Señores, Corazones para Maca. Fue Maca con la ayuda de tío quien hizo esos espaguetis que terminando el programa. Espectacular. Me han dado tremendo cuero con mis espaguetis que los hizo mi tío, no fueron míos, los hizo mi tío. Pero yo prometo, yo prometo que yo voy a cocinar otra vez. Y nadie se va a meter. Maca, ¿qué vas a hacer? Lo que te piden las personas. ¿Qué? Bueno, por favor. No se pongan exigentes. Porque yo hago los fritos así, mira, de lejito, ¿ok? No se pongan exigentes. Y cada uno del show, un día es cocina. Sí, pero la gracia es la que tiene, que cocinen. Bueno, Maca va a hacer Maca va a hacer Maca va a hacer Maca va a hacer los platos, pero lo dejamos como una especie de... Cada uno del show, un día es cocina. Yo le pongo gallitas de cerdo para el huevo. Y cocina con la ayuda de... Este huevo tenemos un cocinero especial. Este huevo está muy cocinero. No, el otro. ¡Wow! Este, este. Buenas, familia. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la casa de la cultura de Westchester. Hoy tenemos un show espectacular, Maca. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene de todo. Viene Maca Cash. Viene Maca Cash. Ya, empezando fácil. Ya. Vamos a jugar Maca Cash por 150 dólares. Señores, el programa empieza repartiendo... Repartiendo dineritos, ya saben. 150 dólares cash. 150 dólares cash, la primera llamada del Maca Cash. Dijimos también que si esa llamada no ganaba, repetíamos una segunda por 200 dólares. Correcto. Exacto. Ok. Si la primera llamada no gana, tenemos una segunda llamada que va por 200 dólares. Exacto. Porque hemos dejado hacer los dos programas. Así que, así empezamos hoy. Repartiendo dineritos. Recarga a Cuba. Que hay una oferta ya con a Cuba por el Día de la Mujer. Así que, si usted quiere hacerle un buen regalo a esa mujer importante en su vida, comparta para que pueda jugar también con nosotros en las ruletas de Cuba. O para que vea cómo usted puede recargarle a su familia en Cuba. Bueno, están escribiendo muchas personas. Hay muchas personas conectadas en Facebook y ahí en YouTube. Queremos agradecerles a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que nos siguen, que nos envían mensajes hermosos. Muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos, por enviarnos esos mensajes tan bonitos. Solo nos queda agradecernos. Recuerda, nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, que ahí está, arroba Somos Miami TV. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Solamente van... Y suscríbete. Dale a la campanita, clink. Y te sale la notificación cuando estemos en Facebook, cuando subamos al grupo. Y también pueden ir acá a nuestra página de Facebook. Y darle like. Somos Miami TV y darle like. Ya hay muchas personas en Facebook. Acabo de abrirle Facebook y veo un... Señores, el primer mensaje que vi es de Susanne Frometa Brizuela. Buenas noches. Saludos desde Bayamo, Granma. ¡Eso! Que alegría nos da cuando entramos aquí y vemos a una persona que nos está viendo. Un beso grande. Beso. A toda la gente linda de nuestra isla hermosa. Un beso grande a todos los cubanos. Desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Mancí. Y a todos los cubanos donde quiera que estén. En Hadasca, en Croacia, donde quiera que estén. Yaime, Sicilia Trocha nos está viendo desde madruga. ¡Majabete! 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 Marco Aurelio Díaz nos está viendo desde La Habana. Los señores del humor. ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! Ellos estuvieron acá en el programa. Dice Silvio Alice. Saludos desde Roma, Italia. ¡Majabete! Marca Rondón desde Playa del Carmen. ¡Mmm! ¡México! Dice Boris Pérez. ¡Viva Cuba con la banderita cubana! Sí, Boris Pérez. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Libre! Muy importante. Dice Carmen Piña, saludos desde Cuba y envía corazones. ¡Gracias amiga Carmen Piña desde Cuba! ¡Libre de la fea! ¡Aquí estoy en una mata escondido por una cola desde Pinar del Río! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Majabete! Marca, ¿qué más tienes? ¡Desde Brasil! ¡Nos estamos viendo así! ¡Desde La Chompil también! ¡Desde Tampa, Yundaya, Felipe! ¡Besito! Dice Dieter Lederman que no ha participado más. Ya Dieter no está con nosotros, amiga. Lo hemos dicho en otro show. Ya no está. Le mandamos también un beso y un abrazo a nuestro querido Dieter Lederman. Pero ya no está trabajando acá en la casa. ¡Desde Naples nos saluda! ¡Eil Castro! ¡Desde Naples nos saluda! Ana Margarita Torres, buenas noches amigos de Minnesota. ¡Hermosa Marca! ¡Mira! ¡Mira lo que dice Ana Margarita! ¡Que hermosa Marca! ¡Dios la bendiga! ¡A todos siempre! ¡Gracias! ¡Dice Roberto! ¡Dice Roberto el Lindón! ¡Oye Marca estoy para ti! ¡Madre! ¡Oye! ¡Oye Roberto el Lindón! ¡Oye! ¡Oye Roberto el Lindón! ¡Te voy a explicar Roberto! ¡Somos tres! ¡Oye Roberto! ¡No! 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 ¡Gracias Roberto! ¡Estás para... ¡Estoy para ti con tu belleza! ¡De igual manera Roberto! ¡Somos tres! ¡No para nada! ¡Yo no soy celoso! ¡Ay! ¡Ay! No, claro, yo entiendo a Roberto, porque yo te meto en paella. ¿De qué haces? Lompay. Bueno, gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Marlene Suárez, firma Enrique. Saludos desde Mayburg. Eugern Pons. En mi casa lo sigue todo el mundo. Y por fe, mi niña Annie Pons. Desde YouTube, desde la misma casa. Ay, gracias. Un besito. Los Vali Torno, que nos saluda desde Ecuador. Él es ordinero, nos está viendo desde Ecuador. Kailan Pérez, saludos desde Cuba, Villaclara. Placetas. A la gente de Placetas, a nuestra familia de Placetas. Carmen Castengueira, que nos ven desde México. Nuestro México lindo y lindo. Sergio Iniguez, saludos desde Kendal, cerquita. René Arocha, estelar lanzador cubano. Un beso a ti, René. Dice René, se formó. Bueno, señores, se formó porque en un ratico viene una leyenda del pesgol cubano, del pesgol de la capital, del pesgol del mundo, porque quien nos visita hoy, que es Euclides Rojas. Euclides. Para mí y para los entendidos del pesgol, Euclides fue el mejor cerrador de la pelota cubana, de la capital y de la pelota cubana en los años 80. Y Euclides, además, en este país, llegó ya entrado en años, pero logró tener una carrera impresionante durante más de 10 años en las Grandes Ligas. Estabamos hablando ahorita fuera de cámara y yo decía, Dios mío. Sí, incluso hasta una serie mundial gana Euclides Rojas. Luego nos vamos a estar adelantando para que nos lo cuente él. Vamos a estar hablando con Euclides de eso y de anécdotas. Hay tantas anécdotas que tienen Euclides y René Arocha. Que René ya me ha dado datos. Vamos a estar hablando de muchas, muchas cosas. No, 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 Euclides estaba casado. Oye, bueno, está llegando Euclides en un ratito. Vamos a tener BX Power, la rifa de BX Power. Si por ahí me pones el promo, recuerda. Así que comparta, comparta, comparta. Comparta para que entran las rifas de la máquina de BX Power. Esa máquina que con solo 10 minutos usted montará sobre ella, vibrando sabroso. Se pone, refuerza los glúteos, los endudece de una manera brutal. Te lo digo por experiencia propia. Mi glúteo A se han fortalecido. Se han fortalecido de una manera brutal desde que está usando la máquina de BX Power. Y usted se la puede llevar a ganar hoy acá si comparte el show. Así que comparta para que entre en el bombón. Que luego vamos a estar sacando al final de este mes dos ganadores. Uno para la máquina de BX Power y otro para la masacradora de BX Power. Si usted no es el afortunado, usted entonces puede llamar al número que aparece en pantalla y puede comprarla. Dice que la vio a casa de Maca y tiene un descuento de 100 dólares. ¿Qué me decía Feren? Tú no la estás usando para hacerla. Es que eso sí es verdad. Pero uno le decía a ver la mentira. ¿Qué le dije? No, es verdad. ¿Cuándo yo veía qué fue lo que te dije? Estaba haciendo pesas. Es que puedes hacer las planchas desde la máquina. Puedes hacer abdominales. Puedes trabajar todo el cuerpo. 10 minutos que equivale a una hora. Dice Alicia González. Perdón, antes que se lo pase esto. Disculpe. Dale. Ahora, amigos. Un poquito de pulmidad. Está listo. Revisemos el mail. Sí, sí, sí. Ya tenemos el poema. Lo que pasa a mí es que era una sorpresa que le íbamos a dar a Euclíde. No le quería mencionar el poema antes. Pero ya, ya hiciste en el chat. El poema era una sorpresa. Pero ya tenemos un poema cortesía de una amiga nuestra que luego vamos a estar dando su nombre. Pero era una sorpresa para Euclíde para adelante. Ahora, llegó el momento del macacash. Me voy. Esto es yo. No, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos a abandonos. La palabra ya le pido, por favor. Si usted no tiene aún un dentista, está buscando un dentista confiable, yo le recomiendo al dentista de nosotros, de la familia, que es el doctor René Cabrera. El doctor René Cabrera tiene su clínica R70, que está ubicada acá en Miami. Nosotros ya pasamos por allí. Las limpiezas con el doctor, las limpiezas profundas con el doctor Cabrera son espectaculares. Ellos hacen diseño de sonrisa. Es una de las cosas que más hace el doctor Cabrera. Son fantásticas. El diseño de sonrisa que está muy de moda hoy. Si usted quiere hacer su diseño de sonrisa, si quiere hacer una limpieza sencilla, una limpieza profunda, un runcanal, empastes, o sea, las caries, cualquier tipo de ese tipo de tratamiento, con el doctor Cabrera, llamando al 305-596-0322, usted puede cumplir, o sea, tratar de hacer su tratamiento para sus dientes, el que se necesita. Recuerda que es muy importante la salud bucal, la salud bucal, porque cada seis meses usted tiene que estar atendiendo, o sea, yendo. Por aquí entra y sale, por ahí entra. Entonces, es muy importante y para eso hay que tener un dentista confiable. Y el doctor Cabrera es un orgullo de nuestra comunidad, señores, cubanos como nosotros, y graduado de una de las universidades, tío, más prestigiosas de los Estados Unidos, que es la Universidad de Michigan. La Universidad de Michigan es un dentista altamente recomendable, jamás ha tenido un conflicto, un problema en su oficina, hay un complaint, tiene garantía de todo tipo, si usted quiere regresar por algo, se regresa, no se le cobra nada por eso. Y yo se lo reviendo con los ojos cerrados, porque además es el dentista de la familia. Puede llamar al 305-596-0322, doctor René Cabrera, la clínica es RC Dental Clinic, que está ubicada en Miami. Ahora vamos por el billete con Maca Cash. ¿Qué tiene el billete con la mano? ¿Esto es el dinero? ¿Ciento cincuenta bolas? ¿Dinero, dinero, 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 dinero? Eso, vamos por el... ¡Ay, se me fue! ¿Qué te pasó? La presilla. ¿Cómo que la presilla? Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. ¡Derecha! Ciento cincuenta. ¿Por qué tú haces así? Ciento cincuenta dólares que usted se puede ganar ahora, aquí en el Maca Cash, que serán enviados. ¿Serán enviados? ¡Eh! 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 Maca, ¿cómo va el Maca Cash hoy? ¿De qué va? Hoy comenzamos con la letra F. De feliz. Está, yo creo que está fácil. Pero hace mucho tiempo no podemos ver Maca Cash. Vamos a contarle a los amigos para que llamen de qué va, cómo es. Ok, pues, el Maca Cash son cinco preguntas. Tienes treinta segundos para responder. El cronómetro comienza a correr cuando yo termine la pregunta. Y luego vuelve a detenerse cuando usted da la respuesta correctamente. Es por orden alfabético, ya habíamos comenzado esta temporada, así que ahora estamos de la F a la J. O sea, vamos de la F a la J. O sea, la primera pregunta, la primera respuesta comienza con la letra F. Exacto. Entonces, preparado, preparado, amigo que nos está viendo que quiere ganar Maca Cash, recuerda que hay 150 dólares en juego. La primera respuesta suya comienza con la letra F. Y eso es un adelanto. Ok, pon el número de teléfono en pantalla. 726-409-6973. Comienza a llamar, comienza a llamar. Por 150 dólares. Oye, ponme la cantidad de billete que hay en juego ahí para que las personas sepan después que tengas el teléfono. Cuando puedas poner el... 786-409-6973. Estamos jugando por 150 dólares. 150, 150. Vamos buscando el billet y co... Buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Dios mío, qué suerte yo he tenido hoy, Dios mío. Es Rosario, la abuela de Ina. De Quisté. ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Qué rico! Rosario, bienvenido otra vez. Ay, Dios mío, qué susto tengo. ¿Cómo está Rosario? Bien, bastante bien, gracias a Dios. Y ustedes, nos veo preciosos. Ay. Que cumplían aniversario. Bueno, pronto. Bueno, ahora... Buenos días. A ver, la próxima semana, no la otra. La próxima, esta semana que viene, no la otra. El día 15... ¡Eso se lo intuí! Estamos de aniversario. Cumplimos 16 años de casados. ¡Oh! ¡Congratulations! Gracias. Rosario, una pregunta desde el Comensario Pueblo. ¿Cómo está tu nieta? ¿Cómo sigue de salud? Mi nieta está bastante bien. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo sigue de salud? Bastante bien. Yo realmente... Yo realmente... Les he escrito por... 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 Por el... Por el... Por el... No, 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 no encuentro para escribirles en privado. Vamos a... Hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Puedes escribir el correo para nosotros, que es... Somos Miami TV arroba gmail punto com. Nos puedes escribir ahí también. Ok. Vale. Rosario, ¿estás lista? Comenzamos con la letra F. Por 150 dólares. Hay un feedback. Que no me deja... Sí, porque mira, si tú estás hablando y estás cerca del tele... Del televisor que estás viendo o algo así, te va a hacer un feedback. Y entonces sugera ese sonido. Por favor, no. Espera. Yo no tengo el televisor en volumen. Lo tengo solo en imagen. Ok. Ok. ¿Nos escuchas bien ahora? Sí. Ok. Vamos para tu primera pregunta. Ahí está listo el cronómetro. Segundos. Y tu respuesta comienza con la letra F, de feliz, y dice así. Ciencia que estudia las propiedades y la materia y de... Perdón. Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía. ¡Por eso! Para, para, en 28. Para, en 28. Porque yo no he respondido. Lo que pasa es que eso no... Ahí hay un feedback. En 28. Ahí. Ahí. Ok. Rosario. Tu segunda pregunta, la respuesta comienza con la letra G, de gato. Y dice así. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Dice así. Manera de ser o carácter de una persona. Con G. Manera de ser... O carácter de una persona. No, tú dices, esa persona tiene... Genuino. ¿Tiene mal? Genuino. No. ¿Qué carácter? Esa persona tiene mal. Mal. Eso le dio a un mismo, pero a veces no sale la cosa del show. No. Tiempo. Genio. Genio. ¿Quién es mal? ¿Quién es mal? Genio. No, Genuino. Genuino es una persona que hace... Es único. Lo que es especial. Bueno, Rosario, para la próxima. ¿Cuándo? Realmente se oía demasiado intermitente y entonces no me concentraba. Y los veo ustedes haciendo todas las cosas así y me disocié. Pero tranquilo, eso no, no. En realidad yo ya para divertirme y pasarla bien con ustedes. Bueno, Rosario. Muchas gracias. Gracias, nos hubiera encantado. Los Genuino, los Genuino, los Genuino. Gracias, nos hubiera encantado que hubieras ganado. Pero si vamos más tarde, porque luego va a haber Maca Cash otra vez. Ya no por 150, ahora por... 200. Oye, pon una musiquita aquí. 200. A bailar con Maca. Y esta vez, ¿por qué vamos? Con una musiquita. Con la letra K. ¿No hay musiquita? Me voy de aquí. No hay musiquita, no hay musiquita. No hay musiquita. No hay musiquita, no hay musiquita, no hay musiquita. ¿Pero si no hay musiquita, señora? ¿Pero si no hay musiquita, que no hay musiquita? La musiquita no tiene... La musiquita no tiene un parril y para abajo en estos días, ¿eh? Porque ustedes saben que hace aproximadamente una semana, una par de semanas, salió el tema Patria y Vida, ¿no? El tema Patria y Vida, que actualmente tiene ya, tiene más de 3 millones de euros. Pero, o sea, todo lo que ha pasado con el tema Patria y Vida, que ha sido una leída tan grande para todos los cubanos y que ha movido los sentimientos de todos los cubanos donde quiera que se encuentren, porque desde que esto pasó, yo tenía claro que iba a haber algún tipo de respuesta con esto. Yo albergaba la esperanza de que no fueran tan patéticos y tan chevos, pero no, no, señores, esa gente no decepciona. Y si hay una cosa que está ahora mismo en la palestra pública, es el descalabro que ha sido la respuesta musical al tema Patria y Vida. Él lo volvió a hacer, sí, señor. Raúl Torres, una vez más, lo volvió a hacer. Yo quiero dar una relación sobre dos cositas. A mí me fascina que esto haya pasado. A mí me encanta esta respuesta, por dos razones. Primero, porque es esta respuesta evidente que Patria y Vida no pasó sin pena ni gloria para el gobierno de la isla, que Patria y Vida levantó roncha, que Patria y Vida hincó hondo en esas cúpulas de poder en el país. Esto que acaba de pasar, esa respuesta, no es una cosa orgánica, ni es una respuesta porque Raúl Torres tuvo el deseo tremendo de responder. Esto es una orientación. Por eso me parece fantástico que haya sucedido, porque evidencia que hubo un picor, un escosón dentro de las cúpulas de poder de Cuba. Y por otra parte, me fascina que haya sucedido porque la respuesta ya, el producto, no puede ser más patético. Horrible. En todos los sentidos, no puede ser más patético. Ojo, a ver si entiendo lo que quiero decir. Cuando tú revisas la historia musical del 59 hacia acá, o sea, desde que los que están hoy llegaron al poder, cuando tú revisas la historia musical toda, tú puedes encontrar incluso más de un tema, muchos temas musicales que están alineados con la política del gobierno de Cuba. Obvio usted su posicionamiento ideopolítico, obvio usted su manera de ver ese proceso. Hay temas que defienden ese proceso, que cuando tú los escuchas, da igual que tú estés de acuerdo o no con lo que defienden. Detrás, tú sabes que hay un artista. Detrás, tú entiendes que hay un poeta. En este caso, no puede ser más evidente que es un encargo, y que es un encargo al juicio, absolutamente fallido en todos los sentidos. O sea, musicalmente es un desastre. No porque lo diga yo, que no soy una persona... No, la música va por un chiste. No cuenta nada. Es lugar común, tras lugar común, tras lugar común. La imagen es fea. La imagen es fea. Ya te digo, más allá de posicionamiento y de filiación política, la imagen es fea. O sea, cuando tú ves el videoclip, lo primero que te salta a la vista, lo primero que te salta a la razón es alguien, no existe una persona que le pueda planchar la guayada a Raúl. No hay un estilista que lo pueda pelar. Da igual que sea un droncito, puede ser droncito, anticuado y demás, pero bien hecho. No, brother. Es una cosa espantosa. Mira, vente, disculpa un momentito. Espantosa. Acabo de entrar ahora mismo para tenerlo actualizado. Y en la página donde pusieron el tema. Y tiene 32.000 dislikes. No. Y 3.500 likes. 32.000. Míralo ahí. Yo lo escuché completo. Yo no sé, no lo hago. Yo tuve la candinga de escucharlo completo. No lo hago. Que es difícil. Pero tenía que tenerla para ver, ¿no? Claro. Un chiste de... Me parece un chiste. No, 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 un chiste. O sea, es que ya te digo. Es la pura imagen de la decadencia de ese sistema. Es que te digo, ya es la pura imagen de la decadencia del sistema. Tú puedes hacer ese ejercicio de abstraerte de tu ideología. O sea, de cómo tú ves las cosas. Y tratar de ver solo el producto. O sea, eso no tiene salvación. No tiene salvación. Pero precisamente por eso, a mí me parece estupendo que haya pasado. A mí me parece estupendo que se le responda a una cosa que no hay que responder. O sea, la gente hace la canción que quiere hacer y tú no tienes que obligatoriamente responderle. O sea, ¿qué cosa es eso, señores? Es una cosa horrible. Horrible. Pero ya, si de todas maneras pasó lo que nosotros estábamos esperando, cuando tú vas, esto no es bien. O sea, cuando tú vas aquí y ves los números, tú dices, qué bien. Qué bien. Me encanta, brother. Me encanta que haya pasado y que esté pasando de esa manera. ¿Cuánto me dijiste, Maña Carmen? 32.000 dislikes. Estamos hablando de 32.000 y estamos hablando de personas que no le gusta. Exactamente. Estamos hablando de 32.000 dislikes y estamos hablando de un número que mañana va a ser mucho más grande. Yo se lo puedo asegurar. Porque, señores, o sea, yo he visto muchos comentarios, he visto mucha gente que se ha acercado al tema, y sobre todo gente que vive en Cuba, que no tiene, digamos, una, o sea, no tiene un discurso tremendamente crítico públicamente, y no se pudieron abstener de decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, yo he visto gente comentar, o sea, yo he visto gente decir en las redes sociales, públicamente, gente que normalmente no lo hace, yo he visto gente decir, con estos peloteros, ¿cómo coño se le va a ganar a los Yankees de Nueva York? ¿Sabes? O sea, con el equipo de Mayabeque. No puede ser. No puede ser. Por el amor de Dios, yo no he escuchado nada. Tío, eres feliz, no lo has escuchado. Quédate así, no lo escuches. Yo juré que no lo voy a escuchar. Yo juré que... Te voy a decir una cosa. La imagen que vino a un adulto. Te voy a decir mi consejo. O sea, mi consejo es, escucha lo que estamos diciendo, tómalo, tómalo, cree en mí. Porque te juro, te juro, por lo más sagrado que exista, que si tú ves eso, tu vida no va a ser mejor. Quédate con eso. O sea, tu vida va a ir para peor. Mira, tú sabes. Porque ese video, o sea, el paquete entero es una muestra fehaciente de todo lo que no se debe hacer en música y audiovisual. Mira, me pasó lo siguiente. Vi mucha gente comentando, comentando otros que no lo vean. Me fui al 30 segundos, no sé qué. Dije, yo no lo voy a ver porque pa' qué. Y después dije, eso mismo. Déjame ver lo que no se puede hacer. Por supuesto, no la vi completa porque era como, esto qué cosa hay, no puede ser. Me parece un quiste. Pero tú, quédate tranquilo. Disculpa, me tiraron la puesta y tuve que salir abruptamente. Una vecina, una vecina, que está viendo el show, vecina de esta casa, dos más acá de la muestra, que se enteró que venía Euclides y que vino. Pero le dije, no, que he desmayado realmente. Me voy a quejarle que él acabó de pasar acá a la terraza y está sentada acá. Pero me da la pena entrar aquí. Dice. Oye, que chévere. Ayer, que fue cuando, o sea, ayer fue cuando yo me decidí, ayer cuando yo me decidí hacer ese ejercicio. No sé cómo es. Pero. No, es un martirio, porque es un martirio. Ese ejercicio, me decidí a verlo. Yo comenté varias cosas en redes. Yo, yo se los juro, ayer yo tenía miedo de dormirme y que eso me saliera en los sueños y me la daba a los pies. Una cosa así. Y no es lo único. O sea, hay otro videíto por ahí. O sea, tenemos segunda temporada de eso, que no me he atrevido. O sea, bueno. Bueno, tengo un amigo, un músico, un cantante, que está viendo cosas así y dice que va a ir a colonizar Marte. Que se va. Ya le dije, avísame. ¿Para qué irme contigo? Perdón, Alberto. Que no hay un martirio. No, 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 no. No, que se va, él se va. Se sigue las cosas esas. Bueno, entre otros temas, Ernesto, de la actualidad, es espantoso el video este que salió. Porque es una burla. Total. Total. Entonces, esto, lo que para mí, esto deconstruye todo lo que es ese sistema, esa doble moral y esa, estos ricos, estos hijos de dirigentes ricos. Y nietos. Nietos, el hijo, el nieto este de Fidel, que aparece en ese video. Miren, miren lo que tocan, papi. Porque tú sabes, nosotros somos sencillos, pero a ver en cuándo hay que sacar estos jugueticos. Delemos a pieza, ¿me entiendes? Esto es una grabación, mami, para que vean como estos se cojan a la madera. Graba aquí, graba aquí, graba aquí la burla. Y yo voy a decir a un amigo, claro, que no van a soltar el poder. Mira que rico es como un amigo, pero a ver, o que dos ojos, ahora, evidente. Se muestra la mala cara, descaradamente, de los cubanos. Y lo que es lamentable, lo más triste y lamentable de todo eso, es que personas como Raúl Torres, la otra muchacha de la canción, Anin Garcés, que además también goza de doble moral, que tiene fotos en Bruselas, en París, en otras ciudades nuevas, en otras grandes ciudades. Ahora se llegan a otro bien. Le sigan el juego, le sigan el juego a ese sistema que mira lo que ese sistema realmente genera y crea. Un sistema que era, o sea, que era el hombre nuevo, ese hombre nuevo, para el bien de todos. Mira el hombre nuevo ahí. El hombre nuevo es el nuevo rico, el nuevo millonario y con nieto de ese dirigente. Ese es el hombre nuevo, que esa revolución, y mientras tanto, el pueblo jodido, pasando hambre, necesitando que tú y yo, Ferdecai, que Maca, le envidiemos un convicto, un dirito, le recarguemos el teléfono, porque todo lo tenemos que asumir las familias de acá. Es una vergüenza y una pena. Por eso, una vez más, desde nuestra Casa de la Cultura de Worcester, pedimos libertad para nuestra tierra, pedimos y exigimos elecciones libres en nuestro país, para que una vez, no hay que pedir, yo creo, me parece, desde mi punto de vista, que no hay que pedir nada más que un cambio definitivo y el fin de esa dictadura, y elecciones democráticas en nuestro país. Váyanse con todo el dinero que se han robado, a los descarados, váyanse para donde quieran irse, nadie los va a ir a buscar ni a perseguir, porque eso es como buscar abono, porque eso ni para abono no sirve tampoco ustedes. Váyanse, ya. Yo creo que necesitamos una Cuba donde quepamos, todos los cubanos, los de adentro y los de afuera. Mira, lo de este video y todo lo que hay en la entre línea de ese video, es de una oportunidad tan grande que no vale la pena ni abordar. ¿Qué poco? Ese video. Te lo juro, que él lo mira, yo mira a ver. Ese video lo cuenta todo, el video de Mercedes lo cuenta todo. En el video de Mercedes está dicho todo lo que pasa en la isla. Oye, señores, pero a propósito de actualidad, hemos estado hablando de cosas que son, no sé exactamente cuál es el término, desagradables, cosas que son indignantes. Pero a mí me gustaría darle un toque, aunque sea mínimo, a algo que pasó en esta semana, hace dos días, que es algo que nos infla el pecho de alegría y de orgullo a todos los cubanos que estamos fuera de la isla y a los que están en la isla también. Esta semana, señores, hace dos días, tres días, no sé exactamente cuál fue la fecha, pero hace muy poco, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América ha decidido que la película de Juan Carlos Cremata, Viva Cuba, forme parte de su colección permanente. ¡Eso! Esto que les estoy diciendo se dice, o sea, yo no podía terminar el programa sin decir esto y sin contarles esto. Es poco el tiempo que tenemos, quizás en otro momento lo volvemos con más profundidad. Pero esto que yo les estoy diciendo, señores, es de una importancia tan, pero tan, pero tan grande. Usted tómese un tiempecito mínimo, mínimo, y googlee Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y América. Es una, o sea, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América tiene una de las colecciones más ricas en cuanto a cantidad y en cuanto a cualidad de lo que guarda. Y que un cineasta cubano que vive en el exilio, que fue prácticamente expulsado de su opción, que fue censurado, que tuvo cientos de miles de problemas, y que día a día, día a día, no existe un día en que Juan Carlos Cremata Malberti no se exprese públicamente sobre su padecer sobre la isla de Cuba y sobre quienes hoy enrumban los, o mal enrumban los destinos de nuestro país. Yo a los señores que merece un aplauso de todos los cubanos que vivimos fuera de la isla, de la alegría y del orgullo que nos da saberte nuestro amigo y saber que esa película tuya tan hermosa, a partir de hace tres días, forma parte de la colección permanente del Congreso de los Estados Unidos de América. Felicidades, muchas felicidades, lo más que merecidas. Y gracias también a todas las personas que nos están viendo. Dice Rolo, dice Rolo, ¿qué tema más feo? Refiriéndose al tema de Raúl Torres, el patrio puerto. Tío, están diciendo que eras el tarú de Cepermuta. Por cierto, tío, por cierto, tío. Eso le pasa con... No, 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 no. Ya, puede pasar con que cosa. Tío, por cierto, hoy, ahora, ya, vamos a estar hablando, vamos a estar con las memorias de Ramón y Cepermundo. Y Cepermundo. Y ahora, de Rosita, vamos a estar hablando de Rosita, y este bumper que vamos a estar poniendo, que lo hizo mi amigo Rolo, que está conectado, que tiene un canal maravilloso, que se llama El Mundo Roluz. Ahí pueden encontrar historias de países como Israel, Costa Rica, bueno, de todos los continentes. Más adelante, en los próximos shows, vamos a estar poniendo fragmenticos de sus clips, para que vayan a su canal, pero desde ahora lo pueden ir buscando en YouTube. ¿Cómo se llama el canal? El Mundo Roluz. Él está en el chat. Rolo, si quieres, por favor, pon ahí el link de tu canal, que es una maravilla. Él hace cosas maravillosas, es un gran diseñador, animador. Vamos a ver el bumper del segmento de Ramón, las memorias de Ramón, hoy con Rosita Fornés y Cepermundo. ¡Eso! ¡Gracias, Rolo! ¡Gracias, Rolo! Vamos a estar hablando de Cepermuda, de Rosita Fornés. A ver, contanos la anécdota. ¿Cómo llegas a Cepermuda? ¿Cómo se da la película? Bueno, lo primero que yo quiero decir es Cepermuda, a ver, la anécdota fundamental es que todos los días, todos los actores que trabajamos en esa película nos levantábamos con ganas de ir a filmar. Eso se logra con todo un equipazo, desde el director hasta el dominito, las luces, el audio, todo, la dirección de fotografía, de la película así, de Cepermuda, todo. Y entonces ocurrían miles de cosas. Siempre terminábamos cuando se daba el rapero, que se daba el corte y al final, siempre se aparecía alguien con una potencia de aguarnite, de aguarnitico. ¿De igual? De aguarnite, de aguarnite de gaña. De aguarnite de gaña. El único aguarnite, porque me diste aquí en la vieta y en la verde. A mí, yo no me gustaba mucho, pero después... Tenía unos esclavos. Sí, 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 te diría, pero yo después le fui cogiendo un gusto increíble, de verdad que sí. Sí, porque ya estuvimos como tres meses o cuatro, firmamos, imagínate tú. Y entonces, hay una anécdota fantástica. Tú sabes que las producciones en Cuba, yo hice como cuatro películas que no me pagaron nada. ¿En serio? En serio, en serio. Era lo mismo que yo cobraba por mi trabajo en la televisión. Un salario mensual. Mensual, porque era así. Sí, así es lo que sea. Y entonces, ya se me monta y hace, ya estábamos un poquitico más arreglado. Se pagaba... Yo sé que a Rosa tenía que haberle dado una propuesta económica importante y le salió una cosa del salario. Y entonces, ella, ah, sí, ella no quería ni hablar. ¿Cuanto le estaba pagando? No, no, ella no dijo cuanto le estaba pagando. Yo tampoco lo sabía, pero yo, por fastidiar, yo siempre jugaba mucho con ella. Y le digo, no, yo, por primera vez, es la primera película que yo hago que me han pagado que no me pudo caer. Sí, qué bien, qué huevo. Sí, casi 10,000 pesos. Y dice, ¿cómo? ¡No! Me saltó, cacacué, pero Rosa, tranquila, 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 al carro le pagan más que a mí. ¿Era el tuyo? Sí, bueno, a mí no me dieron ni... el abuelo, el de la casa. Yo le dije, que se traía las piedras para... Ese era el fía de la casa. Ese era el fía de la casa. Y entonces, le pagaron más a Fede, pero no importa, cobramos dos. Así que, no fuimos mucho, pero bueno, fue algo, fue algo. Y grosita. Hay una escena ahí, hay una secuencia también, en el carro, por cierto. Cuando estamos, que ella se muda para el lado, yo llego ahí, y ella me invita a su casa, Isabel, la muchacha, me invita a la casa, y estoy con la madre, y entonces digo, yo tengo un amigo, en la compañía de teléfono, personal amigo, yo iba diciendo eso, Guillermo, yo tengo un amigo ahí, me rompe el teléfono, que a lo mejor, le puede resolver un... Y dice, ay sí, mi hijo, ay, por favor, qué bueno, qué bonito, mira, un teléfono. A usted le gustan los negros. Y dice, Rosa, eso no estaba bien libre. Eso me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo, Y entonces, las caras, por eso fue, fue, firmar, grabando, sí, firmando, y entonces, la cara de Rosa, se le querían salir los ojos, sí. Digo, no, es que hay teléfono negro, hay blanco, hay verdecito, verdecito raro, beige, pero le hiciste una pausa, pero le dice, a usted le gustan. La pausa fue la que va a pasar. No, se le quedó, pero se le dijo, ¿cómo? ¿Cómo es trabajar con él? Eso era una delicia, es una trabajadora increíble, bella, donde quiera que esté. ¿Aquí es Angelina? Siempre te quiero. Para matar. Bueno, hablando de otras cosas, hablando de otras cosas. Yo estuve hoy, en Wangel, en la clínica, tú sabes que, nosotros estamos aquí, yo estoy aquí, gracias a Wangel, y a ustedes, que me aguantan, porque ya estoy, voy a, ya estamos aquí, ya, bueno, estás igualito. Ay, Dios mío, eso me dijeron hoy, hoy estoy aquí, y me dijeron, Ramoncito, estás igualito. Gracias, Wangel. Bueno, y ahora, es que están en varios pilotos. ¿Sí? Sí, no fue. Déjame decir, déjeme decirlo en la cosa. Con esta, con esta clínica, Wangel, ¿no? Yo me siento, yo de ahí no me voy, ni aunque me pongan, ni aunque me pongan, ni aunque me pongan, es familiar, es muy humano. Ahora mismo, si tú quieres, te fumigan aquí todo, contra el coronavirus, y contra todo, te llenan de humo, estos rápidos, te lo fumigan. Si tú me llamas. Si quieres llamar al 305-529-272, no solo para registrarse, con más parte de la familia de Wangel, también puedes llamar, para que vengan a fumigarte la casa, digamos, como un... Todo para el producto, los efectantes, para prevenir. Ay, lo quiero. ¿Qué queremos hacer? ¿Vale? ¿3-0-5-5-20-9-2-100-2? Además, ahora sí, lo voy a hacer con igualito que Guillermo, el tercer puto. Eso te lo resuelvo, yo estaré aquí. No, lo otro, lo otro que tengo, lo otro que tengo, que lo voy a, eso sí, lo voy a divertir mucho, porque ya me, ya me apuntaron, ya ellos me apuntaron. Karate para mayores de edad, eso, quiero, quiero verlo. Y yo expliqué, no puedo, yo no puedo levantar las piernas, y tú me agachas, y tú me agachas. A ver, a ver, esto que tocaba decir, de Karate para mayores de edad, no es un chiste, es un chiste, ¿verdad? No nos está dando chucho. No estoy dando ningún chucho, aguántame aquí, que no quiero que se vea. Mira, fumigación, Karate, y caña, ¿Me quieren poner a mamón? ¿Me le pongo a leer? A ver, chivo. Mira, aquí está, fumigación Karate, y caña. Oca, amigos, familia, no, para que te vean, si, si ustedes quieren ver, a nuestro amigo Ramoncito, de los, de la familia, el chivo, y llegué, saqué una gente, que yo he dado, una bebecita, de paquete, lo he citado, y la busqué, la puse, aquí en un mueble, y entonces digo, tengo esto, los otros, la cartera, el teléfono, y abrí la puerta, y me fui, y le he dado la cita. Entonces, ¿Por qué va? Tío, pero es que, tú tienes que comprometerte, acá, yo voy a, eso de nosotros, y con las personas que nos ven, que van a traer, imágenes tuyas, en kimono, y tirando tu palabra. Mira, si usted quiere, puede llamar al 305-520-9272, porque, porque apunta a su familiar, en estas clases de cara, y da la clase con mi tío, y da la clase con el tío, no, yo no soy el que va, en el cita, lo que va, y que apunta, ¿qué te imaginas a su abuela en cara? No, ¿qué se imagina? ¿sí? Es que uno, pero a lo mejor, te le puede pasar. A lo mejor, están activos. Donde la quieren matar, de verdad, es en la cancha, le pongo a la tabla de cara, te viene con una cancha, jugar squash. Yo no puedo... Tío, dice que tú haces mejor café que Maca. Haga risa, 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 risa. Y dice, ¿cuáles lo digas? Tú haces mejor café que Maca. Para Maca, sí. Esto es para Maca, para los que, para los evidentes. Mejor café que el de la televisión. ¿Tú le haces más café que llevar? Vamos a tener que llevar la risa, para que haga el café allí. Y no hacen cafecito allí. Yo hago el cafecito, yo hago el cafecito, yo estoy convencida que como aquí en Guangiel, no hay café. Entre la comida y el cafecito, van a acabar conmigo. Por cierto, el jueves, este jueves, Maca va a ser el plato que usted escoja. Yo supiero, costillas de cerdo. Que ahumada. ¿Y usted la puede hacer? ¿Yo? ¿Cómo que ahumada? Sí, la puede hacer. Dice Santana, nuestro camarón era porque huevo frito es Santana. Si tú la pones en huevo frito, eso es lo más fácil del mundo. Oye, feliz huevo, cuatro o cinco huevo fritos. No, no, yo hago el huevo frito así, es verdad, no estoy diciendo mentir, así. ¿Y el jueves más que va a cocinar? ¿El jueves más que cocina? El martes próximo yo huevo. Porque el jueves cocina, Iván Camejo con Pedro Luis Ferrer. ¡Ah! ¡No, no! Pedro Luis Ferrer viene muerto. Señor, la cocina de tantos ricos. Tú sabes que Pedro Luis, que quiere el martes comer, pero el almuerzo es tu huevo. Así que traje el almuerzo. Tiene que hacer ese tema, Bueno, 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 para ir cerrando nuestras memorias de hoy, tío, lo que, ¿qué recuerdas, lamentablemente, hace muy poco tiempo murieron dos grandes que están involucrados en la película, su director, Juan Carlos Tabillo y Rosita Forné? Rosita Forné. ¿Qué recuerdos tienes o qué le puedes decir hoy, qué le dirías tú hoy a ellos dos, que tuviste esa fortuna de trabajar con dos grandes, comentando Juan Carlos como Rosita? Yo, ya, yo lo que he dicho de Rosa, que Rosa es maravillosa, y Tabillo me dio la oportunidad de disfrutar, de hacer una película, como se me nota, y después hice con él dos cortos, Tony Buck y la, y el empresario, el funcionario, el funcionario, cuando dejé el corte, se quedó la cama de ese día, y entonces el funcionario empezó a hablar, como los funcionarios, y se sacó hasta un monstruo, pero luego lo vemos aquí, y me dijo, avísame, cuando dos moños pasa esto, ahora le digo, todo eso, y yo le dije, acá vamos, acá vamos, y que Juan Carlos era, era, era Juan Carlos, era Tabillo, es de, esta película que hizo, La Lista de Espera, La Lista de Espera, yo iba a hacer Lista de Espera, y después Juan Carlos, ¡Ting! Juan Carlos. Sin dudas de esa generación, de los grandes, de los grandes del Chile, de los grandes del Chile, de los grandes del Chile, el pavo, el director de fotografía, el pavo, Pueblo, Pueblo, gracias, de verdad, oye, me están sintiendo aire, y varias personas, me han preguntado, que si es aire, que está majadero, que están saliendo, tres dientes a la misma vez, dos arriba, y uno abajo, entonces, pobrecito, está súper incómodo, pobrecito, mucho, mucho dolor, y está incómodo, y en estos días, tiene mamitis aguda. Yo recuerdo, que me salió el primer diente. Tío, no, la memoria de Ramón, es un poco... Mentira, mentira, yo lo digo así, yo lo digo así. Óyeme, vamos ya, vamos a acabar. Está llegando, está llegando, Euclides, Euclides, pero, vamos ahora, por la recarga de la Cuba, bien amiguitos, tío, gracias por, una noche más de Memorias, te quedó, quedó bonito la presentación tuya, con las olas. Bueno, ahí está, siga, siga, oye mi teléfono, espérense. Sí, dale. Bueno, lo que más no se prepara para acá, porque estamos ahí en vivo, agradecer también a la abogada, que estuvo con nosotros el otro día, acá la abogada, Dalila Santos, maravillosa, ella tomó el caso, ya tomó el caso de, de mi hijo, que como les explicaba el otro día, mi hijo, no lo dijo de que venía, y ya tiene la reclamación, pues bueno, ella tomó el caso, ella me dijo, tomó tu caso, y me ocupo, y efectivamente, ya comenzó el proceso con él, muy agradecida por la doctora, su abogada, Dalila Santos, se comunicó conmigo, me envió unos mensajes, me dijo, que iba a tener descuentos especiales, para las personas que llamaran, que quisieran hacer bancarrota, o, no tuvieran la necesidad de hacer el proceso de bancarrota, sino de tener algún tipo de deuda, o reclamos del banco, o sea, el acoso de los bancos, que es muy importante, que es a las 7 de la mañana, o a las 8 de la mañana, pues si usted tiene algún tipo de caso, o de deuda, o bancarrota, usted puede llamar a la doctora, a la abogada, Dalila Santos, al 305-563-8155, o casos de inmigración de peticiones familiares, que como ella explicó el otro día, ahora, se levantaron las restricciones a los consulados, y se han vuelto a agilizar los casos, así que, todo va a comenzar a funcionar, pero, debe tener la asesoría, de una abogada, siempre va a ser mucho mejor, por lo tanto, no deje de llamar a la abogada, Dalila Santos, que es muy dulce, pero enérgica, para pelear, por usted, con los temas de corte de inmigración, y demás, y, sobre todo, habla perfectamente el español, si usted, no habla español, va a tener una abogada, que habla español, no habla inglés, y además, si usted no habla inglés, perdón, si usted no habla inglés, no, si usted, disculpe, si usted no habla inglés, no, si usted no habla español, no, pero, no, que no he entendido nada, ¿qué está bien? Si usted no habla inglés, la doctora Santos, habla perfectamente el español, se puede comunicar con ella muy bien, y ella va a pelear en inglés con usted, así que, llame a la doctora, abogada Santos, al 305-563-8155, y vamos con Marga, y la recarga de Acuba, que a través de los momentos, ya está llegando, ya está llegando, aquí estoy, sorprende a las mujeres de tu vida, porque ellas se lo merecen, si usted es un nuevo miembro, de la familia de Acuba, usted solamente, va a pagar, 19.79, y en Cuba recibe, 500 CUP, 1 GB de internet, de datos, 50 minutos, más 50 SMS extra, así que recarga, ya mismo, en acuba.com, esta oferta, comienza hoy, primero de marzo, hasta el 13 de marzo, y si usted comienza, a recargar hoy, y todas las personas, que recarguen de hoy, hasta el día 7, la recarga, se hace efectiva, en Cuba, a partir, del día 8, el bono, el bono dura, 30 días, si usted, es parte ya, de la familia de Acuba, pues usted solamente, paga 21.79, y en Cuba le pone, 500 CUP, 1 GB de datos, 50 minutos, y 50 SMS gratis, todo esto, lo va a encontrar, en acuba.com, además, recuerde, descargar, la aplicación, que es moderna, y súper, súper fácil, de utilizar, la aplicación de Acuba, vaya para acuba.com, y le va a servir el link, tanto para, para iPhone, descarguenla, acá yo la tengo, para mí, es súper, súper fácil, así que, ya saben, recargarle, a las mujeres, de su vida. Vamos, vamos a poner, el teléfono, el teléfono, 186.09, 6973, para que usted, se comunique con nosotros, y gane, porque con nosotros, con Acuba, siempre se gana, y tenemos llamada, dice Ernesto. Ya tenemos llamada, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, soy Ricardo Aria, de Habana, de Alamar. Hola, bienvenido, bienvenido, ¿cómo le llamas? Ricardo Aria, de Alamar. Hola, Ricardo, bienvenido. Gracias, ¿Sabes cómo es el juego, de la ruleta? Con, una pregunta, si respondes correctamente, la recarga es tuya. ¿Ok? ¿Nos escucha Ricardo? Escucho. Ok. Ok. No, de repente hay algún delay, que vamos a dar el tiempo. Ok, te vamos a hacer una pregunta, solo una pregunta, si respondes correctamente, la recarga de Acuba es tuya. ¿Ok? Sí. Vamos para allá, muchísima suerte, Ricardo. música, 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 música la tengo yo. Ricardo, facilísimo, ¿quién canta Amor Bonito? ¿Cómo? ¿Quién canta la canción Amor Bonito? La canción Amor Bonito. Ahí. ¿Me escuchas? ¿Quién canta la canción Amor Prohibido? Amor Bonito. Bonito. Dame tu amor bonito. No escucho bien. Dame tu amor bonito. Amor Bonito. Amor Bonito. ¡Ah, muy bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ricardo de Alamar, te acabo de dar la recarga! Alamar, la ciudad del hip hop, en Cuba, señores. ¡Eso! Quedas en línea, Ricardo, para que tomen tus datos. Te ganaste la recarga, cortesía de Acuba. Gracias, gracias, yo lo he escuchado bien. Yo sé, yo sé, quedas en línea. Muchas felicidades. Y muchas gracias a ti, por estar con nosotros. Siempre que alguien, desde Cuba, se conecta con nosotros, nos da una alegría extra. Qué bueno que estés acá. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, familia, ya está llegando el clín de Rojas, está casi parqueando, así que nos vamos preparando. Por favor, si me puedes ayudar a bajar la ruleta, la ruleta que compramos ahí en el Dollar Tree, se manda, con el dinerito, con el dinerito que nos pagamos, que nos pagaron los amigos de... bueno, agradecísima, esa ruleta la compramos ahí, que es toda la trinta, María Magdalena, más acá fue atrás. Oye, no, a mí me es único, oye, yo... Oye, yo ya pensé una mayor, que a ver, no me importa, que lo estás cada día más joven, oye, en el chat, lo están diciendo. Sí, no, en el chat, aquí te están disparando, y tú que estás soltero. la casita, ¿verdad? Estás soltero. Ay, mi masa, se ha soltero. Ay, llame de él. ¿Qué? ¿Qué? Quiero hacer un... Hablando del chat, para el caso de YouTube, ¿quién tiene YouTube? Por favor. Hemos estado promocionando en estos días, para las donaciones, ¿por qué cámara estamos? ¿Por allá o por... ¿Por aquí? Ok. Hemos estado promocionando la serie que vamos a estar, que vamos a comenzar a firmar, que se llaman Decides Tú. Decides Tú es un dramatizado, donde usted va a poder participar desde su casa, usted va a poder votar, usted va a decidir qué final quiere, prefiere, con su voto, una encuesta que vamos a ver en interactiva, durante este corriendo y dramatizado, y entonces te toca a ti decidir, por eso se llama Decides Tú. Vamos a tener dos finales, el final del sí y el final del no, y tú lo decides desde tu casa, en esa encuesta. Nosotros vamos a estar haciéndolo, lo va a estar produciendo, Somos Miami TV, John Morka Production, y Makinowski Production. Pero, si usted no quiere colaborar con sus donaciones, siempre van a ser bien agradecidas, porque ese dinerito de las donaciones, va a servir para mejorar, digamos, para producir un poco más, más capítulos, más episodios, tener un poco más de recursos, poder producir un poco más cómodos. Vamos, tenemos una temporada inicialmente, ya tenemos el presupuesto, para ocho episodios, pero si usted quiere donar, en el canal de YouTube, si lo tienen a mano, ¿hay quien me pueda ayudar? ¿Tiene el canal de YouTube a mano? Voy. ¿Nadie lo tiene? Voy, voy, voy. En el canal de YouTube, abajo, a la izquierda, tiene un símbolo, A derecha. Perdón, a la derecha, tiene un símbolo, ¿es acá? Sí, acá. Ahí está, míralo ahí, entra ahí un poquito, ahí ese símbolito, ese símbolito, la destrucción de su teléfono, que es gracia, es ese símbolito, le puede dar, y ahí puede hacer la donación, que usted quiera, y así colabora, con el artista cubano, literalmente. Todo el día, hace esa donación, para que nosotros, podamos producir más episodios, ya los ocho primeros episodios, los vamos a producir, desde nuestro bolsillo, y de paso, recuerde suscribirse, a nuestro canal de YouTube, dándole, suscribir, y a la campanita, para que le llegue la notificación, cuando ya estén comenzando, los episodios, que se llaman, bueno, el episodio, el espacio, se va a llamar, Decides Tú, los episodios, son uno temático, van a tener nombres independientes, ya vamos a estar grabando, ya vamos a estar grabando, este fin de semana, los primeros vídeos, de los actores, que usted, hace mucho tiempo no ve, y los va a estar viendo, en esta serie, es algo, que va a ser muy interactivo, y yo creo que va a ser, del gusto, y el agrado de todos, ojalá y así sea, porque lo vamos a hacer, con mucho esfuerzo, ¿no hay un actor ahí, que se llama Carlos? Carlos, Carlos, si, va a trabajar, en uno de los, son los triunfos segundos, un actorazo, si, amable, de amigo personal, ¿hay varios? no, deja que tú, 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 el elenco, y este elenco, el primer fin de semana es, bueno, además, quiero agradecerle también, a los, el amigo de JDS, Door Shower, ellos hacen, Michael, mi amigo Michael, hacen puertas, para baños, puertas de cristales, hacen todo tipo, de trabajo en cristal, son espectaculares, por ejemplo, el cover, para una mesa, el top, el top de la mesa, puertas de cloche, de cristal, que son fantásticas, y esos, esos slides, esas puertas, para, para los baños, lo hacen, con, ahí está, mira el baño, son fantásticos, es algo, es algo realmente, es muy, porque esto, esto es un arte, esto, esto no es, depende de, de quien lo trabaja, depende, de la realidad, o sea, de, no solo, del gusto, sino, de lo curioso, que puede hacer la persona, digamos, el detalle, porque el nivel de detalle, de los amigos, de, JDS Core, es espectacular, ahí tienen su Instagram, que es, arroba, JDS Core, y, su número, telefónico, que es el, 786-426-6764, está un poco claro, el número de teléfono, vamos a tener que oscurecerlo, porque, realmente, se pierde un poco, pero bueno, ya, eso lo arreglamos para el cuerpo, lo arreglamos para el cuerpo, pero bueno, si usted quiere llamar, ahí tiene a Michael, lo pueden llamar, por favor, al, al número que aparece de ahí, en pantalla, 786-426-6764, y está llegando, para abrir la puerta, voy, está llegando, pero antes, ya está llegando Euclides Rojas, está ahí, por favor, comparta, 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 que ya está llegando Euclides Rojas, está ahí casi en la puerta, vamos a recordar, a nuestro queridísimo Euclides Rojas, Gloria, del béisbol cubano, tiene anécdotas, espectaculares, anécdotas, tremendas, impresionantes, de su salida de Cuba, de su etapa, acá en Estados Unidos, de, de sus comienzos, del inicio del béisbol, y vamos a tener con él, más de una hora de, de show, así que por favor, compartan, que ya está entrando casi, Euclides Rojas, antes, Ernesto, por favor, ponme un cliccito, de ese juego inolvidable, del año 1986, Industriales Beguero, aquella final, Industriales no ha ganado, hacía 13 años, y en el 86, le toca de relevo, Euclides Rojas, el mejor cerradón, de la pelota cubana, y mira, Industriales queda campeón, después de acá, con Rote Marquete, pero vamos a estudiar, de un momentico, Euclides ya parquea, y entra, y ya lo da, correcto. el primer estrés, para Omar y Dares, una curva, le tiró al segundo, está en la curva, en cambio, con toda su calma, Euclides Rojas, el tercero, y lo ponchó, y el terreno, del estadio latinoamericano, Alon Fly, elevadísimo, por tercera, a zona afado, sale Lázaro Vargas, y la tiene, para el segundo, vaya Casanova, en Fado Fly, a tercera, y viene ahora, Lázaro Madera, una curva, sin estrella, que está para Madera, sobre curva, línea, por encima de segundo, hacia el jardín central, la busca Javier Méndez, en primera base, está Lázaro Madera, que se anota, su segundo hit, de la tarde, se separa Madera, en la inicial, sale Madera, para segunda, le tiró al tercer strike, concha Juan Castro, para el tercer, out the leading, el, 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 ¡Gol! 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 ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Somosalanquecillos, el que la hacen grabar! ¡Seguro que es! ¡Qué? ¡Pan Grigio, bueno! ¡Macho! ¡A usted, maestro! ¡Como siempre! Adelante, bienvenido, muchas gracias, como me siento, el clip es que, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Agüito, agua, vino, cerveza, salta, un agüito, agua, espérate, siéntete por acá, agüita, un agüita, un agüita, un agüita, un agüita está bien, sí, ponte cómodo, ponte cómodo, un agüita, un agüita, un agüita, lo que tú quieras, la primera vez que vine a esta casa me dieron comida, así que pues me lo tengo que estar, cocinada por el chef René, sí señor, ¿Qué quieres tomar? Agüita, agüita, yo voy a servirme un vinito, Ferde, Ferde, ya fue mi tío a buscar, ¿no quieres cafecito? No, después me tomo un vinito, después me tomo un vinito, yo te voy a ir sirviendo un vinito por acá, te voy a ir sirviendo un vinito por acá, para que los amigos aman, este es el mío, caballeros, compartan, compartan para que no se pierdan ni un detalle de todo lo que va a pasar acá, mira, ¿Quieres un vasito? No, está bien aquí. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Ok, compartan, compartan, ya lo compartí, así que está, está todo el mundo, bienvenido Euclides, bravo Euclides. Gracias. Ese es el primo, el mejor pinche relevista de Cuba, dice Mariela Sánchez. Oh, mi primita linda. Ahí está conectada. Tengo muchas primitas. Aquí está conectada Mariela. ¿Quién más? Ricky Ricky, dice, bienvenido Euclides, Alicia Bencomo, fue una de las mejores relevistas de la pelota cubana, el mejor. Gracias, gracias a todos. Más que compartido, muchísimas gracias. Así que hoy vamos a, hoy estamos de lujo. Estamos más que de lujo, diría yo. Para mí fue un placer cuando conocí a Euclides Rojas, porque siempre desde que era niño, yo nací en el año 77, entonces, imagínense lo que significó el año 86, esos años 80, para mí, siendo un niño, yo era un gran fanático del béisbol. Yo era fanático de Juan Padilla, porque yo quería, yo jugaba, me gustaba jugar la segunda base, el shortstop, ¿no? Pero mi padre era un fanático tremendo de René Arocha y de Euclides Rojas. Cuando visita René Arocha la casa, que acepta la invitación nuestra y trae por primera vez a Euclides aquí, cuando regresa a cocinar, para mí fue de una emoción tan grande, cuando mi papá lo vio y supo, fue algo espectacular. Y entonces hoy, Euclides, tenerte como invitado especial a la casa y dedicarte un programa para ti, creo que el que te mereces, y más, porque te mereces muchísimo, eres, tienes una historia tremenda, pero hoy nos gustaría que puedas contar todas las anécdotas, conversar en esta descarga familiar, en esta tertulia con total naturalidad que te caracteriza, porque eres un gran ser humano. Bueno, no me queda nada más que el nombre mío y de mi esposa agradecerte por estar acá, que podamos conversar y descargar por un buen rato. Gracias, gracias. Sin prisa, sin prisa ninguna. Va a ser un placer y yo conozco la calidad de la cámara esa. Si me ve el rojo, no es por el color este, sino porque me lo sacó la puchela aquí, diciendo todas esas cosas y, bueno, fanático de Padilla, mi hermano. Padilla y yo somos hermanos, todos nosotros nos llevamos muy bien y nos mantenemos en contacto, y sé también que jugaste pelota en plaza. Jugué con plaza. Con un hijo mío. Prácticamente lo criamos mi esposo y yo, Renier Hernández, con Timba. Y, bueno, el verdadero Timba soy yo. ¿El verdadero Timba eres tú? Él es una copia. Renier, un uso grande, Renier seguramente nos está viendo. Seguro que sí. Te quiero, mi hermano. Lo llevábamos al estadio cuando estaba en culero, mi esposa le cambiaba los culeros a Renier y todo, y él es como un hijo de nosotros. Él hablaba mucho de él. Yo jugaba, Renier jugaba a tercero, pero pichaba. Bueno, pero pichaba, Renier jugaba a tercero y pichaba. Después, ya se define como pitcher, llegó a ser campeón mundial juvenil. Estuvo en aquel equipo, estaba Maez Rodríguez, un montón de talentos había en ese equipo, fantástico. Y luego, Renier llegó ya a iniciarles como lanzador, tiraba 96, 97 millas. Renier era un lanzador. Pero tenía una curva brillante de Euclides y él siempre, en aquella categoría 13-14, no podía tirar curvas. Pero nosotros decíamos, ¿esa curva? ¿Cómo tú tiras esa curva? Me la enseñó Euclides. Euclides, ¿quién me enseña a tirar curvas? Y nosotros, al principio, creíamos que era mentira de Renier, pero no, claro, era totalmente, Renier vivía ahí casi. Nacimos en el mismo barrio. Yo nací, me crié en un solar, curiosamente lo digo, del barrio de La Timba, en dos, entre 39 y 41. Y en el mismo solar nací menos. Bueno, ya vi, yo, tú eres de 77, Renier por ahí también. No, Renier es 79. Yo soy de 64, así que, tú sabes, cuando él nació ya yo estaba, bueno, prácticamente debutando casi en serie nacional. Euclides, naces ahí en La Timba, en el corazón despedado. ¿Cómo fue la infancia, tu infancia en un barrio tan caliente como La Timba, blanco, de un claro, nacer en La Timba está duro? No, fue una muy buena experiencia y yo nací, me crié ahí, así que era parte... ¿No trataban de meterte a velocidad cuando niña? No, al contrario, decían, cuida con el pecoso. ¿De qué? Yo era lleno de peca y a veces me decían que cogía el sol como un colador. El que me decía eso tenía que fajarse conmigo. ¿Sí? ¿Había bronca cuando...? No, 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 pero nací, me crié ahí y tenía hermanos mayores que yo y ese era el barrio mío, todavía lo extraño. Espero que un día tener la oportunidad de ir con democracia mientras tanto hoy. ¿Cuando se aline? Sí, sí. ¿Euclides, tú siempre quisiste ser pelotero? Cuando era niño yo le decía a mi mamá que iba a ser doctor, músico o pelotero. Y bueno, salí pelotero, pero me gustaba la medicina, me gusta mucho la música, así que... ¿Eres un músico frustrado? Exactamente, como todos los músicos son peloteros frustrados, nosotros la mayoría de los peloteros somos músicos. ¿Es verdad? Sí, la mayoría. El Duque también, yo subo también, y René también, sí. René sabe más de música, ellos se saben más de las canciones, todo tiene organizado a salsa. Euclides, pero tú te ves hoy cantando reggaetón, por ejemplo. No es el género que me gusta, pero hay algunos reggaetones que sí me gustan, pero cantaría un bolero, una balada, una salsa. Ay, tú mismo lo serviste, Euclides, ahorita va a cantar algo, ahorita va a cantar algo, ahorita va a cantar algo, no se mientan esto, que en un rato van a estar escuchando a Euclides Rojas, el cerrador, el gran cerrador de la capital y del pecor cubano, cantando un bolero aquí en la casa de Maca. Euclides, por cierto, que hablaste de lo de la música y de la frustración de gustarte de la música y de que hubiera querido ser músico, ¿es cierto que yo estaba conversando y tal, con Ramoncillo, sobre eso, que tu mamá, Nene, que fue para ti madre y padre de Dios, era fanática de la música campesina? Fanática, iba, iba, bueno, el Duque me lo dice, ella iba allá a Rancho Boyero a escuchar la música campesina y eso de, de las tomadas y todas aquellas cosas. Las controversias esas que hacían todos, Gusto Vega, José Alfonso, todo eso, mi mamá no se veía a Pan Magicaña, bueno, yo veía a Pan Magicaña con mi mamá. Bueno, era casi que obligado, lo de Pan Magicaña, no, pero yo me, yo, yo lo disfrutaba, tú te imaginas, qué maravilla, qué casualidad, porque esto no, qué casualidad, tú te imaginas esta noche, que se nos da, digo, yo propongo, como un lindo homenaje y que llegue a tu mamá, que en gloria esté, que Ramón y tú puedan hacer un dúo aquí a capela. Tú compones la, tú compones la lista, yo no compongo, no, buscamos la lista que tú quieras, y Ramón te sigue, Ramón te sigue y hacen un dúo. Y cantamos un dúo a capela con aquí entonces, tío, claro, empiezas tú para que dé el tono. Para que dé el tono. Cuidado, cuidado, yo te vi la hija, pero no te voy a cantar. Bueno, con eso mismo, ¿cómo voy a empezar? Cuando tú empieces, yo te sirvo. No, cuando tú empieces, yo no lo hago, imagínate. Imagínate, yo jugo el peruelo desde que era niño. Me gustaba jugar segunda base. Y un día me pusieron de señor Héctor. Yo ya me había dado muchos golpes porque jugaba una pelota en una cancha de Jaya Dayer. ¿Te imaginas la segunda base en una cancha de Jaya Dayer? Tenía la pelota aquí y me daba por todos lados. Y ya después lo veía, había una pelota. Y dije, esto no es mi vida. Y tú a veces, no soy pelotero. Pero te dejaba jugar porque te dejaba espátis la pelota. O sea, que yo le empecé a día. Pues, ¿cuál te cayó la pelota? Te voy a hacer una historia. Yo practicaba en el Echevarría y jugaba shortstop, segunda base, tercera, lo que fuera. Siempre quería lanzar, pero en las categorías anteriores me ponían a jugar infiel. Y jugábamos ahí en el Vedado Tenis. En el Vedado, sí. Y estábamos jugando y la bola dio un más bajo y me dio en el ojo. Al final de la práctica se me hinchó, pero no había hielo, no había nada que poner. No sé si ustedes recuerdan, en 12 y calzada había una heladera. Sí, claro. Uno de los papás me llevó a la heladería. La cremería. Yo tenía a la cremería, exactamente. Yo tenía 11 o 12 años. Me compró un barquillo con dos o tres bolas de helado. Me dijo, ponte ahí y lamea el helado. Y yo con el helado ahí. Y una historia verdadera. Increíble. Y al otro día tenía ganas de que me dieran otro pelotazo para comerme otro lado. Bueno, porque hielo era área 2. Eso me lo dijeron a mí en el baladero del hielo. No, pero eso es una historia de verdad. Sí, sí, sí. ¿Es real? Real. Pero hay otra historia que tiene que ver con ese momento de la infancia que a mí me montó un amigo. Quiero preguntarte a ver si es real. Que a ti y a René Arrocha, cuando tenían como 10 o 11 años, los llamaron y les dijeron algo en una reunión que los sacaron de la pelota. Es que tenían razón. Cuéntanos, a ver si... Es una historia real. Nos hicieron una prueba para la ID en regla y fuimos. Yo vine de plaza y René estaba ahí. Hicimos la prueba y cuando hicimos la prueba que nos vieron a René y a mí, blancos, blanquitos, como decimos nosotros, ¿sabes? Yo soy de barrio. Blanquitos, no éramos grandes, no éramos fuertes. Nos llamaron por un lado y nos dijeron, ustedes, mira, ustedes son blanquitos, ustedes son bien parecidos. La piel de ustedes, tú sabes, ¿por qué no van al ICAE o al ICR y ustedes van a ser buenos artistas, buenos músicos, algo de eso, pero peloteros no. De verdad que sí. Eso fue... Y nos lo dijo Papo Liaño. ¿Andrés Papo Liaño? Papo. Sí. Y eso... Ya me dejaste loco. Y cuando... Y cuando... Ahí, cuando cumplí 16 años, estaba, había un campeonato nacional juvenil en... Barquisimeto. En Puerto Padre. Nacional. Ah, nacional juvenil. En ese mismo año 82, que estaba supuesto que yo estuviera en Barquisimeto con René, pero por... Supuestamente un mayor de la Marina de Guerra que vivía en el barrio, donde yo nací, me crié, dijo que mi familia no era confiable y no me dejaron ir. Y entonces me enviaron a los Juegos allá y yo no quería ir porque estaba bien, bien disgustado, porque quería ir a representar a Cuba a Balticimeto, tú sabes, a mi parte. Claro. Y no quería jugar más pelota y mi mamá me dijo, te vas, tienes que irte a... a las Tunas. Pero tuve que venir Papo Liaño a mi casa y pedirle por favor a mi mamá que me convenciera para que yo fuera a Puerto Padre en las Tunas a jugar el campeonato nacional juvenil. Y yo no iba a jugar, pero mi mamá, fanática del béisbol, me dijo, recoge el maletín y dale, eso tienes que irte para... ¿Pensaste dejar la pelota? Sí, por la frustración en ese momento de que era un niño, tenía 16 años y... ¿Ya lanzabas? Sí, ya lanzabas, sí. Quería representar a mi patria, me lo había ganado además y me sacaron del equipo por la sencilla razón que decían que mis hermanos mayores que yo no eran confiables, que eran desafectos a la revolución. Ya. Así es. Como dijo Willy Chileno en una canción, el partido que parte el que no lo alaba. Euclide, jugaste siempre en la infancia, como tú decías, infil, jugaba segunda base, short store, cuadro, ¿no? Sí. ¿Pensaste ser lanzador en algún momento o fue que te dijeron, vas a lanzar? No, siempre quise ser lanzador desde que estaba practicando en la escuela José Luis Arruñada, en el barrio de Latinoamérica. Sí, ahí, ahí estudié. Ah, bueno, yo estudié ahí porque ese es el barrio donde nací y me crié y el primer entrenador que yo tuve fue May Muñiz y Antonio Boricua Jiménez. Y yo quería lanzar y ellos me decían que no, 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 tú me has pegado mucho en la edad de los escolares, hasta que aprendieron, hasta que me enseñaron esto. Me jorbaron un poquito la bola. Y entonces no me dejaban lanzar. Y cuando llegué a la Academia del Vedado Tenis, Isidoro León, Giovanni Gallego y Everto Blanco, no me dejaron lanzar tampoco hasta que tuviera 15 años. Y con 15 años hice el equipo escolar nacional y con 16 ya estaba mi equipo industrial como lanzador. Pero siempre, siempre quise ser lanzador. O sea, tú llegaste a los industriales con 16 años. Con 16 y René llegó con 15 años. Y somos del mismo año, los jóvenes, 64. El 64 los dos. El año 81. ¿Qué año? Cuando llegaste en el 81 al equipo grande de industriales. O sea, nunca fuiste de los metros. No, siempre en mi carrera la jugué con industriales. Yo creo que hay unos tres peloteros aquí en Estados Unidos que hicimos la carrera con industriales completos. Que son el Duque, Vargas y yo. Ah, Vargas. Yo sí, he visto una entrevista de Vargas que jamás Vargas jugó. Dice yo, no conozco metro, no conozco otro equipo. Jamás jugué con industriales y bueno, cuando lo hacía el equipo jugó. Pero no somos los tres. Somos los únicos porque Javier, Badilla, Ferreiro, René. Todos los demás sí tuvieron varios. Pasaron primero con los tres. Los demás. Los tres tuvimos solamente en industriales. Llegas a industriales. Porque ese era mi equipo de niños. Llegas, sí, era fanático. ¿A quién admirabas? A Mando Capiro, a Agustín Marquetti, a Revisente Angrada, aunque en aquel tiempo era de Metropolitano. Qué maravilla. Euride, llegas a los industriales y ese primer año 81, ¿cómo te fue? Porque con 16 años y llegar a un equipo tan grande y no sabían tantas estrellas, era complicado. Lancé solamente 12 innings, casi no lancé. En el segundo año mío fue que lancé más y tuve a ser mi primera serie Celestina. ¿Pasa entonces a ser el equipo Habana? El equipo Habana en la Celestina, así que eran seis equipos en toda la iglesia. Tú llegaste en un momento a los industriales donde hacía muchos años que no ganaban nada. Y llega el año 86. 85, 86. 86 donde gana aquella famosa final. El honrón de Marquetti. Con el honrón de Marquetti. Pero, pero, ese juego lo relevas tú. Sí, ese juego. Abre Despain. Abre, abre, el juego lo abrió De La Torre. Tú relevas a Francia, a la Despain. Yo relevo a Despain. Tú relevas a Despain. De La Torre, Despain y después vienes tú. Que ahí hay un momento, justo lo estamos poniendo, estamos pasando. De ese juego donde Rogelio hacía, que tenía el tenedor que era un encendido, pero tú tenías la curva encendidísima. Seis, los dos ahí se dieron una batida. A, no sé cuántos cines fueron. Exactamente, esa es la cantidad de inning, pero yo sé que vine a relevar y en el noveno inning, ganando por una, Girardi García, el surdo, me dio un hit entre primera y segunda, con una segunda base y empataron el juego. En realidad, yo salía a salvar ese juego, ya llevaba un inning lanzando algo de eso, jugamos como dos o tres innings más y yo quería en ese momento ganar el juego. En realidad, en mi opinión, Despain hizo un tremendo trabajo y debía, se merecía la victoria, pero Dios sabe lo que hace y me empataron el juego, Girardi Iglesias me empató el juego y después Marquete dio un ron que no creo que hubiera, no creo que... No creo que hubiera sido, no hubiera habido mejor desenlace que ese, no había quien se merecía más que sucediera eso en ese momento, Marquete, Marquete. Ya que qué edad tenía Marquete, más uno de ahí, cuarenta años, no, sobre los cuarenta años, no, era más joven, nació en treinta y cuatro. Yo creo que treinta y nueve, pero... Nació en el cuarenta y siete. Nació en el cuarenta y siete, ¿no? ¿Ahí? Mira, a qué clase le agarró. El primero fue Fao, ¿no? ¿Eh? El primero fue Fao. Fue Mola y fue... No, no, no. Ah, no, no. Era como se pone la mano en la cabeza. Y esta imagen de Girardi González que le da la mano. Mirardi González que le da la mano. Pues siempre fue un caballero. Me lo dicen que el equipo de Minas del Río lo que le cayó a Girardi González Río por eso de darle la mano. Ah, no creo, no creo. Bueno, yo vi una entrevista a Girardi con él cuesta eso. Tal vez cuando llegó a Minas del Río, la provincia, el poder popular y todo eso. Porque los peloteros de Minas del Río, imaginábamos que ven, sí, Casanova, Linares, Juan Castro, todo eso. ¿Cómo tú te recuerdas ese momento? Euclide. Imagínate, llegas en el ochenta y uno. Llevaban muchos años los industriales sin ganar. Y luego latinoamericanos. Estadio latinoamericano. Replego. ¿Cuántas personas habían ahí? Casi cincuenta y cinco mil personas. Exactamente, sí. Y tú llegas con dieciséis, ochenta y uno. Ahí tenías veinte años. Veinte años, sí. ¿Cómo tú recuerdas ese momento ser campeón con aquel tronco de equipo? Ahí. El equipo estaba bueno. Los dos equipos estaban buenos y tengo que darle crédito al equipo de Minas del Río. Marquetti le descifró un TNL que se le quedó arriba a Rogelio y le dio un ron, gracias a Dios. Y ganamos el campeonato. Y como dije anteriormente, nadie más se lo merecía en ese momento más que Marquetti. Marquetti era un ídolo. Sigue siendo un ídolo para nosotros. Marquetti era como un padre para nosotros. Cuando nosotros, en el caso mío personal que tenía dieciséis años, siempre me trató con mucho respeto. Me trató con mucho cariño. Me enseñaba de todo. Conversaba mucho con nosotros. Y no creo que alguien... Fue más justo el que pudo suceder en un juego como ese fue lo que sucedió. Ahí. Mira Jiggy. Eso es con Jiggy Quintana. Eso es terminar. Acabas de terminar el juego. Tenía pepe y papillo, Rogelio. Empide. Good looking. Good looking. 20 años. Imagínate tú. Qué marav... Qué pepe. Yo me imagino que eso es algo tan pero tan emocionante. A mí ese abrazo. Con Define y con Chávez. ¿Ese es Chávez? Muy buen. Muy buen director de equipo. Es el Chávez y el Paine. ¿Cómo? El otro no me pregunte, por favor. ¿Quién es el otro? Mira el bigote. Ajá. Es un tipo de los de partido de la de Sonata. De los de la seguridad. ¿Cómo tú recuerdas Euclide a Chávez? Muy carismático. Muy compartidor. Se preocupaba mucho de sus peloteros. Era más que un director, un compañero de equipo. Aunque sí tenía la autoridad de ser un director y la mano dura cuando lo necesitaba. Pero era... Un padre, tú sabes, un competidor, un guerrero como cualquiera de nosotros. Carismático. Ah, muy carismático. Muy carismático. Y fue gran pelotero también. Sí, sí. Euclide. A propósito, el hijo de Jorge Tidora, que también fue hijo de nosotros, te manda saludos. Mi hermano, un beso, ¿lo estará viendo? Sí, sí. No, no, estaba trabajando. Estaba trabajando. Bueno, pero lo verás seguro después. El joven marco, sí. Después seguro lo verás. Jorjito, un beso grande, mi hermano. Te quiero mucho. Por eso, nosotros hicimos aquí con Reynaldo Miraballe, Trigoura, Miraballe y yo. Lo hacíamos una... Yo lo grababa y eso. Lo quiero mucho. Tremenda persona. Sí, muy buena persona. Muy buena persona. Un beso grande, mi hermano. Bueno, yo con Trigoura hablaba. Le contaba mi frustración pelotera, ¿no? Yo quería hacer pelotera. Euclide siempre, bueno, quería ser lanzador, pero en aquella época en Cuba, no sé si en el mundo, pero en Cuba no existía el tema del pitcher de relevo, sino los pitchers lanzaban siete, ocho, nueve innings completos. Siempre quisiste ser cerrador, porque tú fuiste el cerrador por excelencia de la capital y de Cuba, ¿o fue porque te tocó o cómo fue la historia? En realidad, yo llegué como un lanzado más. Como tú dices, en ese momento no existían abridores ni relevo, aunque se sabían quiénes eran los abridores, sobre todo los que tenían más experiencia y habían tenido más resultados. Y el entrenador Guardo Velo habló conmigo un día y me dijo, yo quiero que tú seas cerrador. Y yo me asusté, porque no tenía ni idea de que me estaba hablando. Y dije, ¿qué es eso? ¿Piche verdad pelotero? Y me dijo, sí, 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 sí. Entonces me explicó y le dije, ¿seguro? Pues voy a tener la oportunidad de lanzar todos los días. Claro que sí. Porque iba a estar en el equipo constantemente en el terreno y tenía que estar listo todos los días para lanzar. Esto sí me gusta. Y esa es la manera que yo soy. Soy tranquilo, soy bien pausado, pero por dentro es un volcán que tengo. Soy muy competitivo. Aunque la gente dice que tienes mucha paciencia por dentro. Sí, es una ecuanimidad que te ayuda. Porque si no tienes esa ecuanimidad y para lanzar, mucho más difícil. Euclides, yo por lo que he estado leyendo en estos días, tú tienes más de 90 salvados y más de 90 victorias y más de 50 victorias. ¿Qué negocio? Para la época donde en Cuba no existía esa tradición de relevista. Tener más de 90 salvados es un gran número porque si tú hubieras sido un cerrador, digamos, que existía la tradición de un pitcher que lanza 7 inis, viene un intermedio y luego el cerrador que pichea un inis o el octavo o noveno. Usted ha tenido más de 300 victorias fácilmente. Eso es justo. Mira que entró justo el tío diciendo, ese es tu ídolo, Mariano Rivera. Lo vi desde las lías menores y seguro que es uno de mis ídolos. Es una persona muy buena, muy humilde, muy religiosa, pero demasiado buena persona, humilde, sencillo. Y un competido también. Sí. Y eso lo admiro mucho. Y de los lanzadores cubanos, ¿cuál para ti es el más admirado? Ahorita mencionaste a Capiro y a Marquetti, pero lanzador, pitcher. Habían varios, tú sabes, Changa Medero, por supuesto, Manolito Hurtado. Santiago Changa Medero. Manolito Hurtado, Braudilio Vinén, Rogelio García. Sí. Y los compañeros que tengo, que siguen siendo compañeros míos, que estaban en el equipo de Ciudad de La Habana. René, Duque. El club de Arocha. Tu sabes, René Arocha. Mira esa foto, los tres caballos ahí. ¡Ja, ja! Familia que nos están viendo. Azules por siempre. Azules por siempre. Azules por siempre. No tengo el teléfono aquí conmigo, pero me imagino que mucha gente está escribiendo en el chat, que estén enviando mensajes. Me encantaría leerlos para, si quieren hacerle alguna pregunta a Euclides, esto es una noche de lujo para nosotros poder tener acá al excelentísimo Euclides Rojas. Yo dije, escribí hoy en la página, se cierra la casa de Maca esta noche porque se cierra con el gran cerrador Euclides Rojas y es un placer tenerlo acá. Este hombre que es un cubano digno, un cubano que sabe vivir en libertad, que quiere lo mejor para su país, que además es un hombre culto, un hombre honesto, un músico frustrado, un padre de familia. Es un hombre que tiene tantos, pero tantos buenos valores que es mejor que tenerlo acá y que ustedes les hagan la pregunta que ustedes quieran acá, el chat está abierto para ustedes. De Maricel Pierre, dice, si tantas personas te admiran, algo excepcional hiciste. Hay muchísimas cosas. Ah, muchos mensajes. Dice Yuli Pesce desde Cuba, Yuli Pesce me escribe desde Cuba, de la isla, dice, era un mangón. Era que el tiempo puso bueno, es. 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 Eso mismo pensó la esposa. Fíjate si es así, ¿de cuántos años llevas casado? Uy, yo tenía 16 a 15. Mira. Como dicen aquí, el High School Sweetheart, tú sabes, el corazón dulce de la secundaria. Sí. Ahí está y… ¿Es el cielo de tu bebé? Es el mi bebé cuando nació, estábamos en Cuba en el apartamento del casino deportivo ahí. Ah, yo vivía ahí, yo vivía en el casino. Ajá. Ahí, ese. ¿Qué edad tenías más o menos ahí? En el año 91, 64, tenía 27 años. 27. ¡Guau! Y ustedes, bueno, vamos a llegar ahí. Ajá. Porque, Euclide, ese paso por los industriales cerrando, triunfando, teniendo éxitos como cerrador, pero a pesar de eso, el equipo Paz se denegó bastante, fueron bastante injustos contigo en lo que fue llegar a la selección nacional. Ahorita tú explicabas que te cerraron bastante por el tema de que… Alegaban ellos que tu familia era desafecta y que no te… En realidad tenían razón porque mi familia y sobre todo a mis hermanos mayores nunca les gustó el comunismo y siempre me lo… nunca les gustó aquel sistema. Sí. Y ellos no lo ocultaban. Tenían razón. Pero en lo que estaban… en lo que sí estaba muy equivocado es en que yo tuviera algún pensamiento de quedarme bajo eso. Yo tenía en mi mente a jugar el béisbol, representar primero a mi provincia. Haber llegado a industriales para mí fue un sueño. Mi equipo desde que yo era niño y representar a mi patria. Y prácticamente ellos fueron los que despertaron en mí el deseo de abandonar mi patria y como lo han despertado muchos cubanos o en la mayoría todos cubanos, inclusive de algunos que están allá que… que se esconden bajo el… el… el mito de que… de la revolución que también quisieran estar aquí con nosotros. Nosotros quisiéramos estar allá, pero con libertad. Como tú dijiste, ser un cubano digno. Y… y como dijo nuestro apóstol, tú sabes, la libertad es el derecho que tienen todos los humanos, que tenemos todos los humanos de… de expresarnos y… y… y actuar libremente, siempre y cuando respetemos eh… el derecho de la otra persona. Pero eso en Cuba no… no lo permiten. A pensar diferente al gobierno eh… es un… es un delito. Y… y prácticamente eh… eres penado por eso. Y entonces, si… si no protestas eh… en mi… en mi humilde opinión te vuelves una persona indigna porque no estás siendo honesto. Y… y… y la honestidad es parte de la dignidad. Claro. O… si protestas vas preso. Entonces, como dije ahorita, la canción de Willy Chirino, el partido que parte es el que no lo ha dado. Así es. Así es. En el año 92, te volvieron a hacer la misma gracia. Porque en el año 92, tú estabas en el equipo… Para ir a la Olimpiada de Barcelona y te sacaron. ¿Cómo fue eso? Sí. Eso fue porque eh… en realidad el único pelotero que desde Cuba sabía que René, mi hermano… Que Arocha. Se iba a quedar. René Arocha se iba a quedar. Era yo desde que estábamos entrenando en el entrenamiento San José. Y él me lo comentó. Y yo le dije a René, si es lo que tú llevas en el corazón y quieres hacer, adelante. Y desearte suerte es lo que yo estoy seguro que todos queremos. Y él no cometió ningún acto de terrorismo. Arocha contó que tú le recogiste la maleta porque tú eras el único que sabía. Y él no cometió ningún acto de delincuencia ni le hizo daño a nadie. Fue una decisión personal. Incluso él no se quedó a jugar por el gol. Él se quedó buscando libertad porque cuando René se quedó ya tenía el brazo lastimado. Lo hubiera hecho desde los juveniles hubiera sido diferente o mucho antes. Y yo lo respeto por eso y lo admiro. Pero en Cuba encontraron que desde Cuba yo sabía que él se iba a quedar. Y ellos dijeron, si nos lo hubiera dicho nosotros hubiéramos buscado la manera de que nos hubiera quedado. Y yo le dije, pero él tomó una decisión personal solamente. Y yo la respeto, tú sabes. Yo tuve la misma oportunidad. Él estaba allá también y regresé porque ustedes me quieren hacer esto. Qué valiente es un líder porque imagínate, con toda esa presión en esa época, dentro de ese contexto. Porque ahora se dice fácil y wow. Pero en ese momento asumir esa actitud es de una valentía tremenda. Porque tú sabías igual que te iba a costar lo que al final te costó. Te dejaron fuera de la Olimpiada de Barcelona. Cuando estabas en ese equipo. Incluso yo leí que tú tenías pasaporte. Italia, Italia... Italia... Italia, Barcelona era. Era en Barcelona los Juegos. Italia, España. Y después cuando iba a entrar en Dominicana no tenía ni idea para entrar. Cambiaron y te hicieron a Rojo por ti. A Rojo, sí. Que por a Rojo me alegro mucho. Tú sabes, muy buena persona. Muy buen lanzador. Y un tremendo ser humano. Así que por esa parte me alegro mucho. Euclides, después que pasa esto, que René Rocha se queda y a ti te siguen cerrando las puertas en Cuba. ¿Cuándo tú decides irte? ¿Justo después de esto? Después de eso yo empecé a... Inclusive pertenecía a un partido opositor en Cuba. Un partido de solidaridad democrática. Y estaba haciendo cosas en contra del gobierno. Escribiendo para él. Rompiendo cristales. Haciendo cosas que me podían haber costado mucho. Pero bueno, ya tenía deseo de... No lo resistía. Pero en realidad eso me lo despertaron ellos. Porque en mi mente estaba jugar pelotas. Inclusive yo había estudiado, tenía mi título de licenciado. ¿Cuándo se nace la pelota? ¿En qué año? ¿En el 93? Yo me fui de Cuba en el 94. ¿Y en el 93? En el 93 jugué en el 94. ¿Es porque te pasó lo de Barcelona? ¿Regresaste a jugar o no jugaste? Sí, sí, sí. Después que pasó lo de René en el 91, que me sacaron del equipo, que encontraron toda la verdad. Me mandaron a jugar con el equipo Plaza, la provincial. Me pusieron a lanzar como abridor. Y me dijeron que querían que fuera abridor. Y yo le dije ¿cómo abridor? Yo he sido siempre relevista. Yo siempre he sido cerrador del equipo nacional y todo. Y el primero que va a llegar a 100 juegos salvados soy yo. Y me dijeron que tenía que hacerlo o me suspendían. Y así lo tuve que hacer. Entonces lanzaba nueve innings, no importa la cantidad de lanzamientos que fueran. Con el equipo Plaza, tres días de descanso, el cuarto día nueve innings más. Tres días de descanso, el cuarto día nueve innings más. ¿Te lo hicieron, Adrián, para romperse el plazo? Exactamente, me lastimaron el plazo. ¿Claro? Terminaste esa clase. ¿Claro? Es que eso fue así. No podían decir que me iban a suspender porque... Yo me había graduado en la universidad en el Fajardo. Y mi tesis la sacaron por el periódico Grama. Y dijeron que era un ejemplo para la juventud. Y toda aquella basura que hablaban. Y no tenían un motivo para suspenderme y que la gente dijeran qué pasó. Y entonces eso fue lo que hicieron. Me pusieron con el equipo Plaza a lanzar. Tres días de descanso, el cuarto día nueve innings. Y tres días de descanso, el cuarto día nueve innings. En bicicleta, para donde quiera que jugáramos. Y si no iba, me hubieran suspendido. Sí. Ahí está. Es hacer daño. Es hacer daño. Claro. Es que es un delincuente. Es que es un delincuente. Es que es un delincuente. Te miraron dañándote el brazo. Cuando te dañas el brazo, entre el 92 y el 93, ahí sí dejas el... No, voy a seguir jugando. Todavía cuando yo me fui, estaba en la preselección del equipo industrial. Sí. Con dolor en brazos lanzaba y me las arreglaba para poder... ¿Cómo te fuiste, Euclide? ¿Cómo te bajaste? En una Barça, en una Barça como todos los cubanos. Como la mayoría de los cubanos, en el año 94. Estuve en Tánamos seis meses. Salimos de ahí, del morro. ¿Te fuiste solo o con tu esposa? No, mi esposa, mi hijo que tenía, nuestro hijo que tenía dos años y medio. Algunos... ¿Ella fue en la Barça también? Sí, también. Éramos 13 y el niño también, éramos 13 en la Barça. Salimos ahí de la... De la playa del Chiburro. De la playa del Chiburro. Y salimos un 19 de agosto por la noche. Un 19 de agosto en la noche. ¿Cuántos días estuvieron en el mar? Estuvimos cinco días, nos recogieron en el 24. ¿Cinco días en el mar con el niño? Nos recogieron en el 24, faltaban... Yo le pregunté a un... En aquel inglés que yo hablaba un poquitico... Como decía Celia, no very good looking. Y nos dijeron que nos faltaban 15 millas para llegar a la Cae de Hueso. Pero esas 15 millas, fajándonos contra la corriente, era bien difícil. Sí. Y después tuvimos seis meses... ¿Aremos? ¿No tenías motocicletas en nada? No, no, no. Y después tuvimos seis meses en Guantana. ¿Seis meses? ¿Cómo fue la experiencia en Guantana? Al principio bien difícil, sobre todo para las mujeres y los niños. Imagínate que de Buena Primera lleguen en dos semanas 32 mil personas y tú no estés preparado para hacerlo. ¿Cómo la logística? ¿Cómo lo hace para poder alimentarlos, alojarlos? ¿Tú sabes? Porque el gobierno de los Estados Unidos, yo estoy muy agradecido de estar en este país. Y en ese momento, por lo que hicieron por nosotros, había muchos que protestaron e hicieron cosas con las que yo no estuve de acuerdo. Porque no es fácil que te den 32 mil personas y de Buena Primera, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Dónde los vas a poner? ¿Dónde los vas a alojar? ¿Cómo los vas a alimentar? Y ellos hicieron lo mejor que pudieron para darnos las mejores condiciones. Pero al principio, sobre todo, las primeras tres o cuatro semanas fueron bien difíciles para las mujeres y los niños. Me imagino. Porque, o sea, me imagino lo que debe haber pasado ustedes como familia. Porque mi mamá estuvo un año en la base naval de Guantánamo completo. Y yo, durante casi ocho meses, no supe de ella. Yo pensé que había muerto en el mar. Y para mí fue muy complicado desde Cuba. Y ella luego, como me contó su experiencia allí, estuvo un año para seguir. Es lo malo que tú tenías. No, no. Me dijiste que estuviste seis meses, que estuvieron seis meses en la base. En la base de Guantánamo. ¿Cómo logran salir de...? Ellos empezaron a hacer investigaciones de quiénes eran las personas. Lo habían dividido por campamentos. Eran tres mil, tres mil doscientas personas por cada campamento. Y vivíamos en las capas militares esas. Dormíamos en los barrios militares. Fue una vida militar. Comíamos comida militar y todo. Era mejor que la que tenía en Cuba, que era ninguna. La realidad. Por lo menos estábamos mejor alimentados. Y ellos empezaron a hacer sus investigaciones de qué tipo de personas eran. Tú sabes. Y empezaron a separar los campamentos. Campamentos de familia solo. Hombres que estaban solos los pusieron en un campamento separado. Mujeres que estaban solos los pusieron en un campamento separado. Y llegaron a detectar. Tú sabes. Que habían personas ahí que eran infiltradas a la seguridad del estado. Y iban por la madrugada a las capas y los sacaban. Y al otro día decían. También supe de personas que habían, cubanos que habían estado aquí en Estados Unidos. Y lo habían deportado por hechos delictivos. Habían deportado a Cuba. Y se fueron con Guantánamo. Y cuando encontraron que eran ellos, lo volvieron a deportar para allá. Y hubo personas que estuvieron ahí hasta dos años. Pero las condiciones fueron mejorando gradualmente. El primer mes no fue igual que el segundo mes. Y así progresivamente. Definitivamente los americanos tienen dos cosas buenas. Las películas y todo lo demás. Y todo lo demás. Exactamente. Ok. Yo estoy muy agradecido de este país. Y me siento... Soy cubano. 100%. Pero aparte de que me siento agradecido de este país. Como otra vez dijo nuestro apóstol José Martí. Si en la patria donde naciste no encuentras la libertad que tú quisieras. La patria donde la encuentres es en realidad tu patria. Y así me siento yo. En este momento mi patria es los Estados Unidos de América. Y como dijo, tú sabes, como dice, el curamento de la bandera. ¿Y tú sabes? Yo curé lealtad a la bandera de los Estados Unidos y a la nación donde se encuentran. Una nación para todos, bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Así dice. Y en realidad yo lo dice. Y así me siento en realidad. Este es mi país. Esta es mi patria. Y es lo que tengo que hacer con los Estados Unidos. Es un placer escucharte porque hablas tan, pero tan bien. Las personas lo están escribiendo. Hablas tan bonito. Esa ecuanimidad que te caracterizaba para lanzar. Te caracterizaba para hablar, pero con contundencia. Porque Ferde ahorita, hablábamos antes de que tú llegaras. Que un amigo le decía que tú eras. Ferde, digo tú. Hoy cuando hicimos la promo del programa, que yo lo compartí en mis redes, un amigo. Un amigo que comentó, o sea, comentó de ti y lo hizo de una manera tan genuina, original, diferente y bonita. También me emocionó mucho porque él decía que tú, él dice, él, en el comentario pone, Euclide Rojas no es un piche. Euclide Rojas es un psicólogo del motivo. Ese hombre no pichea. Ese hombre es un científico. Entonces ponen el nombre de un filósofo, de un pensador. Creo que era Gandhi, no sé si era Gandhi o otro. Dice, si fulano de tal, si este pensador hubiese sido pelotero y se enfrenta a Euclide Rojas, lo hubiese ponchado. Euclide lo hubiese ponchado porque Euclide, repito, no es un piche, Euclide es un psicólogo del lanzamiento. Y a mí me pareció muy bonito. Sí, sí, la analogía es fantástica. Gracias, gracias. Y gracias a todos los que están haciendo comentarios. Yo también quería decirlo. Y a ustedes por recibirme aquí en la casa, que para mí es un placer estar aquí. No, gracias a ti. Yo quería decirte, porque bueno, el programa va a seguir, pero quería decirte a ti y que la gente también lo supiera. Yo tengo una especie de máxima en la vida, que sobre todo funciona en el mundo, o sea, la utilizo sobre todo en el mundo nuestro, que es el mundo de la arte. Y es una máxima que dice, perdonen que iré, está, por lo de los, llévesela, llévesela a mi esposa, que ella con los niños se gana a todos los niños. Por eso me di a mí, porque yo soy un niño. Es una máxima para mí que funciona como una especie de, digamos, de medidor, ¿no? Que es algo así como cuando veas o cuando sientas, cuando creas que una persona es grande y que una persona, que un profesional de tu giro te impresione como grande, acércate. Y si esa persona se hace pequeña, esa persona es más grande. Y a mí eso me ha funcionado de una manera tremenda, tú sabes, Jan, o sea, no hemos conocido personas, yo he conocido personas dentro de mi gremio que yo considero gente muy grande, gente extraordinaria. Y cuando yo las he conocido cercanamente, han sido las personas más, las más honestas, las más modestas, las más pequeñitas, tú sabes. Y a mí me pasó eso contigo desde el primer día. Ese hombre que está ahí y yo nos hemos visto dos veces. El día que fuimos aquí en el patio, que fue comedera y unos tragos, y hoy. Y cuando Euclides Rojas llegó hoy, yo siento una persona que conozco de toda la vida. Y eso no es gratuito, eso es por lo que él proyecta, por lo que él fue desde ese primer día que nos conocimos. Eso me impresiona mucho, como me impresiona que tú, efectivamente, estás diciendo que este es tu país, serías muy grato si no lo dijeras de esa manera, pero tú llegaste vestido de la manera que estabas vestido. Y a mí me cogiste y me partiste en dos como un lapichino cuando abrió esa puerta y tú llegaste vestido de la manera que estabas vestido. Entonces, quienes tienen que dar gracias aquí son nosotros. Gracias a ti, gracias a ti por todo lo que le has dado a nuestro país, por el cariño, por la amistad y por dejarnos en llegar a tu vida, por estar sentado hoy hoy. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias por ser la persona tan grande y tan bella que eres. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y debo decir que los valores que tengo, tú sabes, los he obtenido de la guerrera que me crió de mi mamá. Ella fue quien nos hizo a todos nosotros, nos crió a siete hermanos lavando y planchando. Hay varias personas que han preguntado, que te han saludado y han dicho saludos y abrazos para el hijo de Nené. De Nené, mi mamá. Exactamente. Todos los valores que yo tengo, definitivamente se los tengo que agradecer a ella. La humildad, saber respetar a las otras personas, saber amar a las otras personas. Todo, todo lo que yo tengo de guerrero, porque mi mamá fue una guerrera. Aparte de que era una que amaba el beigol, mi mamá iba al estadio a ver los juegos industriales, con un rayecito escuchando el juego metropolitano. Estaba jugando en otra provincia y viceversa. Cuando nosotros estábamos jugando fuera, ella iba al estadio a ver a Metropolitano, con el mismo rayecito estaba oyendo juegos industriales. Y todos los pueblos la conocían, la querían, la trataban como una madre y excedente ser humano. Y todos los valores que tengo, definitivamente los adquirí de ella. Ella fue madre y padre. Madre, padre, amiga, de todo. Una guerrera. Euclides pasa a la etapa de la base naval, que tu hermano Aroche fue a la base. Ahorita Ernesto puso una foto de cuando, ahí está, de cuando René fue a la base. Cuando tú viste a René allí, ¿cómo fue eso? Habíamos escuchado que venía a René Aroche y cuando lo vi fue increíble. Eso fue algo, imagínate tú, nos abrazamos, llorábamos y me dijo, Pichi, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Me habían acabado de operar prácticamente del apéndice y se me veía en la cara que había tenido una operación. ¿Te sacaron el apéndice ahí estando en la base? Sí, estando ahí en la base. Y pensaste, o sea, estando allí en la base, Ibar, Aroche y demás, siempre tenías la… Te pregunto porque hubo mucha gente que regresó. No sé, yo tengo… Le pregunté en algún momento a mi mamá también. ¿Siempre mantuviste la convicción de que ahí te quedabas plantado hasta que llegaras acá? Seguro. Que los iban a regresar para Cuba. O sea, para territorio cubano, estaban en la base navatecónica. Desde que nos recogieron en la balsa, nos dijeron, ustedes no viajarán a los Estados Unidos, ustedes van a regresar a Cuba. Y recuerdo que en aquel momento mis amigos que vinimos juntos en la balsa y otros hermanos cubanos que estaban en el barco se alteraron bastante. Yo les dije, ey, 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 ya había estado en Estados Unidos, cálmense. Ellos no saben lo que están diciendo. Estados Unidos no hace eso. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Nosotros no nos van a virar para Cuba. Nosotros vamos para los Estados Unidos. Ya nosotros estamos en Estados Unidos. Pero si decían… ¿Ya te habías venido acá? Sí, yo había venido con el equipo nacional de Cuba. Como seis veces, seis, siete veces. Bueno, en ese viaje donde se queda Arucha, tú estuviste… Yo estaba aquí. O sea, tú estuviste en Miami. Desde el 87 yo estaba viajando una o dos veces aquí en Estados Unidos. Oh, ya, ya, ya. O sea, tú sabías. Euclides, bueno. ¿Logras salir de la base naval de Guantánamo, afortunadamente, con tu esposa y tu niño que tendría que… Euclides, cuando nosotros salimos de Cuba, tenía dos años y medio, estuvimos seis meses… Tres años. Con tu esposa y tu hijo, con tres años. Llegas a Miami y comienza una nueva vida. Comienza de cero, como todos los cubanos. ¿Cómo fue el inicio y cómo entonces luego te insertas en el mundo del béisbol acá en Estados Unidos? Bueno, llegamos aquí a Miami y entramos por el aeropuerto de… ¿O Paloca? De ahí, de O Paloca, que está en la 120. Sí. Ah, a Paloca. Entramos, entramos por ahí y estaba René Arucha esperándome ahí. Y una historia muy, muy… Para reír un poco, que él me estaba esperando y él tenía un carro, recuerdo que tenía… Él estaba jugando Grandes Leagues y tenía un Porsche rojo, de lo más bonito, deportivo, lindísimo. Los… 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 Imagínate tú, yo cuando vi, y él me dijo… Pichi, mira, aquel carro mío, acércate. Y yo fui para ver el carro y cuando me estaba acercando, aquel carro empezó a hablar en inglés, que abrán un poquito, en aquel momento, ¿sabes? Protecting by security system, stand back. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema de seguridad? Échese para atrás. Várate del carro, claro. En aquel momento yo no entendí nada, pensé que el carro se me estaba alabando. Me damos de que esto… Eso te lo digo, porque con la que está acercada, hubo muy en lugar. Este lo hizo a René, porque René es un jugador. Sí, René es especial, especial. Yo lo quiero mucho, especial. Una persona, un ser humano increíble. Nosotros lo queremos mucho también. Le hemos cogido mucho cariño a René y a su esposa. Ya han venido acá a la casa y ya hemos descargado aquí. Él es un… Hemos aquí trasnochado largo. René es un vacilón. Un beso para Mery y para él. Entonces, déjase la broma a René con el carro. Te hace la broma a René con el carro. ¿Y cómo te va el inicio? ¿Fue duro? ¿Fue complicado? Él mismo habló con el agente que él tenía en ese momento, Gustavo Domínguez. Y Gustavo me consiguió un contrato de trabajo con un equipo de una línea independiente en Palm Springs, California, que se llamaban los Palm Springs Sons, los soles de Palm Springs. Y estuve ahí hasta que los Marlins me firmaron y entonces… ¿Lanzando? ¿Lanzando? O sea, como lanzador en AAA. Eso era una línea independiente. Una línea independiente. No creo… No le llamaría AAA. Yo creo que el máximo nivel que en ese momento debería tener era AA. Sí. Y lancé ahí como un mes o algo de eso hasta que llegó el draft y los Marlins me firmaron. ¿Los Marlins de la Florida? Los Marlins de la Florida, exactamente. Los Marlins de la Florida, exactamente. ¿Estando lesionado? Ya estaba lesionado, pero tenía la habilidad y la maña, como decimos nosotros los cubanos, de poder lanzar, pero ya estaba lesionado. Incluido siendo coach tuvieron que hacerme la operación. ¿El tomión? ¿Ese es el tomión? En realidad no fue un tomión, porque yo no tenía roto el ligamento, pero tenía bien dañado y los huesos contra huesos, tenía espolones y no me pudieron hacer la operación ultracópica para entrar, pero cuando vieron cómo estaba dañado me tuvieron que… Como me explicó el doctor, me tuvieron que afeitar los huesos de ahí y repararme mucho sin que fuera el tendón. El tendón no me lo tuvieron. El tendón. El tendón no lo tocaba. Estaba intocable. Estaba intocable. Sin problema. ¿Qué tiempo estuviste lanzando para clase A, AA? Estuve en la organización de los Marlins ese año que me firmaron, en el 95, tratando, pero con mucho dolor en el brazo llegué a lanzar hasta AAA y ellos me… en aquel momento el director de liga menor, John Bowles, había muchos cubanos en la organización, me propuso que fuera pichincocho porque le dijeron que veían que mi brazo no estaba bien y ellos tenían que ir cuando yo la daba y que no era el mismo y que estaba lastimado. Inclusive me habían llevado a ver el doctor y eso. Y yo le dije que quería tratar un poco más. Tenía el sueño todavía de poder jugar hasta que me di cuenta que no podía, no podía cerrar ni la mano. Se me ponía peor la inflamación del brazo y le dije que estaba listo para cochar. En ese mismo momento me hicieron un contrato como jugador y coach y empecé… ¿De los Marlins? De los Marlins, empecé a entrenar… ¿En qué categoría? Empecé con el nivel de los novatos, en la rookie league. ¿Como escolares, no? Los juveniles. Los que acaban de firmar del draft. Y ahí comencé mi carrera como coach y aprendí mucho. Una organización… ¿Con el inglés? Porque… En Cuba yo estaba estudiando un poco de inglés con un libro que tenía nuestro amigo Rafael Gómez Mena que se llamaba Inglés Básico, que todavía lo veo aquí y lo he comprado en Navarro. Sí. Buenísimo. El mejor profesor de inglés que pueden encontrar, se los recomiendo. Y barato. Y es toda la que quiero ver que vale. Un librito. Y como era Gómez Mena que lo tenía, el libro era de él. Yo lo que hice fue que lo pasé para unas libretas, unas hojas que yo tenía. Y yo soy… aprendí en ese momento que soy una persona que cuando escribe las cosas se las aprende. Se las aprende. Y me fui aprendiendo el curso mientras lo iba a escribir. Y cuando terminé de escribir el curso ya casi podía por lo menos comunicarme y entender algunas cosas. Y después llegué aquí a Estados Unidos, en la base de Navarro de Fontana me lo practicaba con algunos militares. Y llegué aquí a Estados Unidos y dije, yo voy a hablar inglés. Yo… en este país se habla inglés y yo lo voy a hacer. ¿Por qué no? Y… me lo propuse así y lo logré. Uy, vas a salir a hablar inglés. Claro, no. Tú decías, Euclides, de… hablabas del libro, de este libro que costaba 10 dólares. Y yo te hacía la pregunta del inglés, además, porque nosotros tenemos acá un patrocinador, AXES, que su eslogan es, entiendes el inglés pero no lo hablas. AXES propone estos cursos de inglés online. Porque, bueno, en ese momento un libro era un gran amigo. Pero hoy, hoy día, si hay alguien en una de las situaciones, como la de Euclides, en el momento en el que llegó, puede tener la asistencia de un… de este curso online con profesores… Es súper personalizado porque tienes un profesor que te atiende constantemente, te puedes comunicar con él. Cuando vas a consultar el libro, en vez de consultar el libro, consultas al profesor. Le consultas directamente al profesor y el profesor te aclara las dudas. Es muy bueno el curso. Y esto se consigue con AXES. AXES, acá está Euclides Rojas, aprendió a través de su libro que compró en Navarro. Exacto. En aquel momento lo tenía en Cuba, lo tenía Rafael Gómez Meni y yo lo he visto aquí en Navarro. Pero me imagino que un curso como ese sea mucho más efectivo. Es personalizado. Es más fácil porque es mucho más efectivo, es personalizado y más acorde al tiempo. Porque es online. Entonces, por favor, si usted lo está viendo ahora, no duda en llamar a AXES. Porque usted entiende el inglés pero no lo habla. Y va a necesitar un trabajo, como en ese momento le pasaba a Euclides. Y no tiene el dominio para poder hablar. Llame a AXES al 305-414-2721. Entiende el inglés, pero no lo habla. Llame a Lili Vega, a AXES. Lili, por cierto, que te mejore un besito. A ti y a tu esposo. Bueno, es 305-414-2721. Llame a memory... Bueno, empiezas a mejorar el inglés para poder trabajar con la organización de los Marlins. ¿Cómo te ibas a comunicar con los talentos? Exacto, me ayudaron mucho en la organización. Es lo que iba a decir en ese momento, una organización increíble. Era como una familia, dos coaches, tanto latino como americano, que habían varios coaches cubanos ahí, me acogieron a mí y solamente no a toda mi familia. Y nos dieron una atención especial. Y los americanos sobre todo fueron muy pacientes con mi inglés y me ayudaban. Yo tenía que dejar mensajes, en aquel momento no era por la computadora, que había que escribir, había que dejar mensajes de teléfono. Cada juego, cada día que jugábamos, practicábamos cómo habían hecho los jugadores y eso, imagínate. ¿Tú tenías que dar el parte de cómo estuvieron los muchachos? Hello, this is Euclid Ross. Eso me obligaba lo que iba a decir, tenía que poner pausa, 7, delete. Hello, this is Euclid Ross with the pitching report for the Florida Marlins and the Gulf Coast League. Nosotros, pa, delete. Y así me lo aprendí. Como decimos los cubanos, sacando huevos se aprende a capar. Pero los americanos fueron muy pacientes conmigo y me ayudaron demasiado. Por eso yo amo a este país. Nos han dado a todos los cubanos que llegamos aquí una ayuda increíble siempre y nos han dado la mano y tenemos que ser recíprocos con ellos. No, pero es buena historia, porque es una historia de superación increíble. Increíble, que nos ha pasado todo y a veces nos lo contamos por vergüenza o por pena, ¿no? Pero lo que dice Euclid, fíjate, hubo ocho veces hasta, pero se esforzó y siguió y siguió. Euclid, tranquilo, cuando llegas a mi edad te va a pasar, te puede pasar lo que me pasa a mí. Euclid, bueno, ahí le das con los Marlins, estás con los Marlins de, si no recuerdo mal, hasta el 2001, del 97 al 2001. Exactamente. Correcto. En la liga de los novatos y terminé con los Marlins en la liga clase A fuerte, que es la que están de doble A. Y pasas a los piratas de Big Blue. Exacto. Los piratas entre el 2001 y el 2013. Exactamente. En la misma función. Coordinador de Latinoamérica. Coordinador, ¿qué era la función de coordinador de Latinoamérica? Estaba encargado de los peloteros latinos aquí en Estados Unidos y encargado de las academias que teníamos en Venezuela y en República Dominicana. Y ya era un trabajo diferente, no era solamente como un coche picheo, tenía que hacer la logística de la academia en Dominicana, el bolche, tú sabes. Sí, el presupuesto. Por supuesto, el salario de los coches, la comida, todo, y tenía que estar supervisando todo. Ok, en el 2004, el Boston, el equipo de Boston, el equipo de Boston, las medias rojas, los Boston Red Sox, te contratan, pero ya no como con esta posición de coordinador de talentos de Latinoamérica, sino como coach de bullpen. Exactamente, con el equipo de Grandes Ricas, sí. Y algo en el equipo Grand. Ah, 2003, 2004. Sucede algo muy importante, Jan, que cuando la organización de los Marlins cambió en aquel momento el dueño, la directiva, hubo muchos coches que se fueron a los Boston Red Sox, inclusive el dueño de Boston Red Sox había sido dueño de los Marlins, John Henry, y otros se fueron a los piratas. Entonces, empecé con los piratas, y de los piratas, los coches que me conocían ahí me propusieron, y Luis Ejaua, un asistente de gerente general, es un cubano que tenga ese apellido Ejaua, me propuso, me hicieron la entrevista, y me dieron el trabajo de coach de bullpen. Pero fue por la relación que creé. ¿Se entrevistaron acá en Miami? No, tuve que volar a Charlotte, no, Carolina. Y me entrevistó Grayley Lido, que era el manager del equipo, y Tony Cloninger, que era el pitching coach en ese momento. Y tuvimos una entrevista, me llevaron a almorzar, salí temprano, bien temprano de aquí, de Miami, directo a Charlotte, y ellos estaban ahí. Y tuvimos un almuerzo, una conversación, y me dijeron, mira, no te prometemos que te podemos dar el trabajo, porque esto es una decisión que toma el gerente general, pero nosotros quedamos muy impresionados contigo, y todas las cosas que hemos escuchado de ti son muy buenas, y queremos que tú seas el coach de bullpen de nosotros, pero esto tiene que ser aprobado por el gerente general, y el presidente del equipo, y gracias a Dios así fue. Y debo decir que el estadio de Boston, y la ciudad de Boston, me recordaron mucho, aunque el color del uniforme es diferente, pero me recordaron mucho al estadio latinoamericano, y al equipo industrial. Sí, Boston es rojo y blanco. Y están arriba de ti los fanáticos ahí, y con una pasión increíble, como en el latinoamericano, y fue una experiencia grandísima para mí. Tuve la oportunidad de trabajar con pitchers como Pedro Martínez, Curt Schilling, Derek Lowe, Tim Wade. ¡Wow! Y aprendí muchísimo, sigo aprendiendo, porque nosotros, yo creo, en mi opinión, nosotros somos estudiantes hasta el día que... Que nos vamos a enseñar. Que nos vamos a enseñar. Todos los días uno está recibiendo lecciones. Tú sabes, uno siempre está aprendiendo. Pero qué clase de orgullo, qué placer, porque esta historia posiblemente no la conozca mucha gente. Yo conocí aparte, pero muchas personas que nos están viendo, seguidores, gente que nos ven desde Cuba, amigos. El señor Clive Rojas, esa persona con esa humildad que lo caracteriza, esa bondad que lo caracteriza, llegó a ese país, luchó, y pasó por los Marlins, y llegó a tener, llegó a la organización de las Medias Rojas de Boston. Una de las organizaciones más fuertes, con mejor presupuesto, digamos, en las grandes ligas, es entrevistado y se convierte en coach de bullpen. O sea, es el coach de bullpen, es el coach que está en el bullpen con los lanzadores. O sea, esto es... De donde salen los relevos y... De donde salen los... Y además toma decisión a la hora del que va a abrir, del que releva... Los coaches siempre se reúnen. Yo tuve siempre... He tenido siempre la suerte, dondequiera que he estado, y he tenido... He sido bullpen coach en los Boston Resort y después en los Piratas de Pittsburgh. Que los pitching coaches tenían mucha confianza en mí y eran muy comunicativos. Y hacíamos el plan de los lanzadores diarios juntos y me hacían muchas preguntas a los managers también. Y es algo que me ayudó muchísimo. O sea, saber que ellos tienen confianza en ti, que te pueden expresar... Sí, con toda la libertad de... Con la oportunidad de que te puedas equivocar. Claro. Porque todos somos seres humanos. También yo creo que tú, Euclides, transmite esa confianza y una seguridad impresionante. Impresionante. Gracias. Mira, déjame leer un mensaje de Mariela Sánchez, que es tu prima, que pone... Hay que darle muchas gracias también a su esposa Martica, que es su perfecto complemento. Mejor dicho, su mediana ganja. Exactamente. Hay personas escribiendo... No, Martica yo la conozco. Martica es un amor que siempre está a tu lado. Siempre. Está acá. Ahorita la vamos a entrar. ¿Entramos? Ese es el programa. Ya está viendo. Ya lo de la gente. Entramos. Bueno. Hay un mensaje, Ian, que es de una persona que a mí me parece que, por lo que dice, es conocedor del periódico. Y está simpático. Me gustaría leerlo. Se llama Sanford Renéa, René Sanford. Y dice, cuando Euclides lanzaba en los relevos, había que escuchar la narración de Armando Fernández Lima. De la copo, sí. Y él dice, reproduzco a continuación, decía Fernández Lima, lanza a Euclides, bola se queda alto, Casamayor le abre los brazos a Euclides como diciendo, ¿qué pasa? Y Euclides le dice, le responde, eso quisiera saber yo, que lanzo strike y caen bolas. Mira, yo escuché, yo escuché, Sanford Renéa es mi gran amigo. Un beso grande para mi hermano Renéa, que yo siempre le he dicho la, porque desde Cuba usaba una borra de Los Ángeles. Yo le decía la. Éramos muy amigos, Renéa, Frometa y yo. Un beso mi hermano, te quiero mucho. Yo escuché al duque decir, que él en el banco se comía las uñas porque decía, traen a Euclides a relevar un juego con bases llenas, dos a, y llega Euclides, primer lanzamiento en recta bola, segundo lanzamiento en recta bola, tercer lanzamiento en recta bola, tres bolas sin strike, vas a llenar dos a, y el huevo empatado, oye esto, y dice el duque, próximo lanzamiento, curva strike, próximo lanzamiento, curva strike, en tres y dos del bateador, y viene curva punchado. Eso yo escuché a tu que decir, oye pero que clase para que guanimidez que tenemos en verdad, y dice, oye este hombre. Ya, él acaba de poner otro comentario, dice él, dice, el narrador de la Coco, Fernández Lima, narrando un juego de Euclides, lanzamiento de Euclides, decía, curva lenta con la ruta 107, se demora 57 minutos en llegar al cotorro, sin embargo, la ruta 7 hace el mismo recorrido en menos tiempo, Fernández Lima, él es interesante, hay una anécdota, hay una anécdota que me gustaría que tú, que, que, bueno anécdota, una duda, Euclides, yo te he visto pichar, y yo he escuchado un narrador también que, este, mencionaba, pero que, cuando tú pichabas, ahí, por ahí hay uno de los videos, tú constantemente te alabas el pandalón, jajajaja, a mí, como es, como historia, el problema es que teníamos un uniforme solamente, ese, un uniforme blanco y, 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 y no teníamos ni, el soporte de abajo, no, no lo teníamos, y en realidad, eh, tenía que lanzar prácticamente uno con el pantalón, no tenía nada abajo, no tenía calzón o soporte, yo, yo, yo tenía uno o dos casoncillos y eran de aquellos más ilusiones, y yo, yo no iba a usar mi casoncillo, uno o dos que tenía para jugar a la pelota y después, ¿qué hacía? ¿cómo me iba a jugar con mi casoncillo? O sea, que esto es exclusiva, podemos decir hoy, que Euclides lanzaba, prácticamente, desnudo, jajajaja, está bueno eso, está bueno, yo lo había escuchado. No, es que no teníamos, no teníamos prácticamente nada, y era la realidad, donde yo iba a usar un casoncillo, hasta que no empecé a viajar en el equipo Cuba, entonces, sí, pero yo no iba a usar mi casoncillo. Y cuando iban a los, a los, a quedarse, a los, a los albergues, 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 a los albergues. Era tremenda la, eran linderas. Sí, la gente estaba lavando todo, su ropa, a mano, y todo. Los peloteros se la daban a ustedes mismos, se la daban a tu pantalón. Claro, y en la casa tenía que llevarte la ropa para tu casa y tu esposa la lavaba o la lavaba a uno, no la podía dejar en el estadio. Nosotros no teníamos crujados ni nada, era el banco nada más ahí, el pasillo y la enfermería, ya más nada, no teníamos un crujados, nada. Aquello vino cuando Chávez, la celebración de Chávez. Sí, sí. Ese fue el último año que hubo crujados. Ahí sí hubo. Hasta ese año hubo crujados, ese que estaba ahí arriba, que era el que anteriormente lo hacían los peloteros profesionales, los equipos profesionales de La Habana. Nosotros lo que teníamos era un pasillo, ahí tú llegabas con tu ropa, tu maletín, te cambiabas en el piso, ahí mismo dejabas el maletín y te ibas a jugar pelotas. Y la enfermería. ¿Ustedes no tenían un hotel? No, ni una ducha para bañarte después del juego, ni nada de eso. Se acababa el juego, espera que termine de sudar, ponte tu ropa, vete para tu casa y bañen en tu casa. ¿Y cómo se iban para la casa? ¿Los llevaban o usted se iban por supuesto? En bicicleta. En la bicicleta aquella yo tenía una forever, ¿te acuerdas? Claro, una forever, una forever china. Tenía que subirla a sexto piso. ¿Coño? ¿Después de un juego? En la forever iba mi esposa atrás y mi niño adelante en una, cuando el niño había nacido, en una sillita de madera que le habíamos hecho. Después le conseguí una bicicleta a mi esposa y pillen, ¿te acuerdas? No. En China también. Yo no sé qué era peor si que yo la llevara sentada atrás de ella, porque cuando llegábamos a la casa yo vivía en un sexto piso y no la podía dejar abajo, ni amarrar en cadena. No aparecía. Entonces tenía que subir la mía y después la de ella. Yo decía, peor subirla que se monte atrás. Entonces llegaba más sudada a la casa que los que estaban en el estadio jugando a la piscina. No, no tenía suerte. Mira, no conocía esa... Yo sí la viví desde el inicio, prácticamente. Porque yo tuve la suerte de que papá tenía los calzoncillos matapasiones, eso. Y yo aprendí a coser para coger los calzoncillos ahí en un rango. Sí. Yo era uno de los tipos más rápidos, se quitaba la ropa. Y un calzoncillo gigante de eso. ¡Wow! Ya. Y la media me compre eso, que era el piscina. Oye, terrible. El calzoncillo y las medias. ¿Te acuerdas? No, no, no. Y tenía huevo, ¿no? No, no. Yo, llegó un momento que yo hice un viaje que estuvimos hasta en China. Y en China, me metí un guión de eso y lo que compré, casuncillo y media. Y además hice el primer viaje con unos zapatos que no eran míos, que eran un oro nueve y eran un vacío y tenía que llenarlos de goma, de algodón. Y por él, mira, ¿para qué te cuento? Regresando, nos hicimos ahí una, nos fuimos. Regresando a Boston, no, regresando a Boston, porque aquí hay una anécdota que me gustaría que me parece fantástica. Regresando a Boston, ese año 2004, que Boston gana la serie mundial, formando tú, Euclides, parte, o sea, siendo el coach de Bullpen de Boston. O sea, tú tienes un anillo de serie mundial. ¿No lo tienes contigo? No. ¿Lo tienes guardado? ¿El anillo es de oro? ¿O es plata? De oro blanco. Oro blanco, es oro blanco. Ese anillo, es una mano. ¿Cuánto cuesta un anillo? No, en realidad nunca ni lo he, lo tengo guardado en el banco ahí. Ah, está en el banco. Sí, sí, y tengo uno de los Marlins también del año 97. ¿Tienes uno de, también? Del 97, sí. ¿Tienes uno del 97 cuando los Marlins ganan también el 97? ¡Guau! Mira, eso no lo sabía, eso me acabo de, tienes dos anillos. O sea, eso tiene un valor, me imagino, o sea, no solo, digo, el valor material, un valor espiritual, sentimental, enorme para ti, porque tener un anillo, yo siempre he escuchado, Contrera con anillo, el Duque, pero qué orgullo, ¿no? Tener como entrenador dos anillos de serie mundial, de lo más grande, del top, del mejor, pero bueno, en Boston, ganan la serie mundial, Boston venía de perder tres, correcto. Y estábamos perdiendo el cuarto. Y estábamos perdiendo el cuarto. ¿Cuándo ganan? Empatamos, que fue la famosa base robada del manager de los dos, Dave Roberts. Sí. Y David Ute empató con un gira center field, y después ganamos ese juego, y ganamos tres más a los Yankees. Y les ganan a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. Pero, ¿quién estaba en el Yankee Stadium? Méntalo tú. Bueno, el año anterior lo habíamos perdido con los Yankees, en el 2003, el campeonato de la liga americana en el Yankee Stadium, el famoso morrón de Aaron Boone a Tim Whitefield, y en el 2004, estábamos perdiendo tres juegos, y no habíamos ganado ninguno, ganamos el cuarto juego en la casa, y tengo que ir a jugar al Yankee Stadium. Y cuando vamos al estadio de los Yankees, el duque estaba en el otro equipo. Y esto es algo que yo recuerdo, el duque ahí enseña su ganadía, y su caballerosidad, y su amistad, y su amor por el, aparte del prójimo, su amor por el cubano. Por el cubano, sí, exactamente. Usted sabe que eso es increíble. Estábamos en el Yankee Stadium, ganamos nosotros ese juego, y el duque había ido a bullpen, o si hacía falta que lo llamaran, y cuando nosotros ganamos, que se acabó el juego, él brincó la cerca del bullpen de los Yankees, para el bullpen de nosotros, a venir a darme la mano, y a darme un abrazo, y a felicitarme, en el Yankee Stadium, donde ahí los fanáticos de los Yankees te matan, y él brincó la cerca, y vino a darme la mano, a felicitarme, a darme un abrazo alante de todo el mundo. Los peloteros de Boston se quedaron así. Eso nada más lo hace una persona como el duque, con los valores humanos que tiene. Qué clase de anécdota, que estudia tan bonita. Pero eso para mí, el valor tan grande que tiene, es lo del duque, el duque es una persona admirable, yo lo amo, yo me parece un tipo fantástico, pero hablamos mejor más que yo sobre eso, y yo creo que eso habla sobre todo de ti, porque uno hace eso por alguien que uno adquiere mucho, porque lo que el duque hizo en el estadio de los Yankees de Nueva York, ir a saludar al contrario, que acaba de ganar el campeonato, solo se hace por alguien que tú quieres mucho. O sea, lo que quiere decir es que tú tienes grandes amigos, y que la gente te respeta y te quiere. ¿Te consideras? Sí, yo creo que soy muy afortunado, creo que desde que nací o tal vez, antes de haber nacido, tú sabes, Dios me ama mucho. Tuve una madre excelente, una esposa que prácticamente fue mi primera novia. Tengo un hijo excelente y tengo muchísimos buenos amigos, creo que soy uno. Fíjate, mira la familia ya está. Exactamente. Esto ya es acá, ¿qué año? No recuerdas, ¿no? Hará cinco años. Cinco, seis años. ¿Tu hijo, qué edad tiene actualmente? El hijo de nosotros tiene ahora 29 años, trabaja en un restaurante, está como en la cocina, como preparando todo, ayudando a los cocineros. ¿Le gusta la cocina? ¿Le gusta la cocina? ¿Salió el tío Arocha? Sí, salió el tío Arocha. Y el hijo de Arocha también salió cocinero. Por cierto, está toda la familia de Arocha viendo el programa, incluso dice que la suegra dejó hasta las novelas y está viendo el programa. Gracias, familia. Esto es lo que se merece un amigo como Euclides, se merece amor y respeto, pero tú dijiste hace un segundo que te sientes súper orgulloso de tener a tus amigos. Tienes un montón de amigos. Gracias. porque hubo un amigo, a mí me emociona decirte esto, pero voy a aguantar. Tienes un amigo fundamental, que luego lo vamos a ver, que reunió estos saludos de tus amigos. Son varios amigos. Vamos a verlo por tanda. Vamos a ver a estos primeros amigos. Porfa, ¿tú crees que me puedes hacer una cajita por la cámara 3 para que Euclides lo vea y poner el videito? Vamos a intentarlo. ¿Me ayudas, Ernestico? Si no, lanza el primer. Bueno, antes que pongas... Vamos a hacer un brindo. Voy a brindar con los amigos. Vamos a brindar por esos amigos. Ya que se pararon. Ferdin, tú eres mi gran amigo. Salud para todos. Salud y bendiciones. Salud y bendiciones. Ferdin, vamos a brindar todos. Con los amigos. No, a mí, a mí, a mí, sí. A mí un poquito aquí en lo que está buscando. Ahí. Ya, está bien, ya viene. Ok. Cierra acá. Buenas noches, buenas noches. Antes que todo, un saludo para South Miami TV. La están poniendo buena. Muy bueno el programa. Muchas felicidades. Éxito de que sigan así. Euclides Rojas, imagínate tú. ¿Qué puedo decir yo de Euclides Rojas? Conozco Euclides Rojas desde que teníamos 10 años, 11 años. Una persona intachable. Un amigo incondicional. Dentro del béisbol, todos conocen la historia. El mejor cerrador de la pelota cubana. Si no cerró más juego era porque los pinches que tenía al frente, pinchaban 9 innings. Y en esa época no se usaba el cerrador, el pinche intermedio. Si eso hubiera pasado y nosotros hubiéramos tirado 8 innings, Euclides tuviera 300 juegos salvados en la pelota cubana. De eso estoy seguro. Por lo demás, hombre amigo y tremenda persona. Por eso que está ahí con ustedes. Si no fuera como es, no estaría con ustedes. Definitivamente. Nada, le deseo lo mejor y que sea un éxito de la entrevista y la voy a estar viendo. Gracias. Buenas tardes. Les mando un saludo desde aquí, Italia, de parte de Pablo Miguel Abreu, a todos los integrantes ahí del show. En especial a mi querido hermano Euclides Rojas, que para mí siempre ha sido un ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de un hombre que no se rinda antes de nada, que da mucho amor a su familia, a sus amigos, a sus hermanos. Y espero que pronto nos vamos a ver de nuevo porque tenemos muchas cosas todavía que compartir junto con René y todos los hermanos que están por allá. Les deseo mucho ser. Si ustedes sigan bien con su programa, Euclides sabe que les deseo lo mejor para él y para toda su familia, mi querida hermana Martica. Euclides Rojas, Pichi, mi hermano, un saludo, un abrazo y como siempre te he dicho, te quiero mi hermano. Bravo. Gracias, muchas gracias por ese video a René, a Pablo y a Padilla que somos hermanos como dijeron ellos y hay muchos más. ¿Sí? Sí, eso René. Arocha, gracias. Eso yo quería decir. Lo quiero dar las gracias a René Arocha por todo el trabajo que has hecho. Te pusiste en acción literalmente desde ayer, así que muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que René no durmió. Todavía falta, todavía falta Euclides. Hay muchas personas, Euclides, escribiendo. Mara tenía unos comentarios hermosos, pero antes, ¿cuál es Mara? No, no, dale, dale, dale. Porque acabo de recibir algo, bueno, acabo, no, hace, hoy, antes de que llegaras, he recibido, hemos recibido algo que para mí ha sido hermoso, ha sido, a mí me emocionó muchísimo y es un poema que te ha enviado una persona, te ha enviado un poema para mí maravilloso. Ese poema vino adornado incluso con la gorra de industriales, de los Boston, de los piratas, vino enmarcado en un corazón azul. Y esto lo ha hecho un fanático, alguien que nos ve, se supo que tú venías hoy, y nos envió y nos pidió si lo podíamos declamar a Cana, y yo le dije que por supuesto, qué mejor regalo para ti. El poema va a aparecer ahí, pero yo te lo voy a leer, pero ahí va a estar en pantalla en cuanto, ahí está. El poema dice, Euclides Rojas, el hombre de sangre roja, pero de azul corazón, ex lanzador industriales con talante de campeón. Sus ídolos desde niño, Marqueti y Capiró, este lanzador de esquina, también respeta a Medina. Con tranquilidad pasmosa, analizaba al rival, y su curva, bien bajita, no se podía batear. Con nervios de cirujano, con el control de un robot, en la historia se convierte en el mejor cerrador. Durante los años 80, a él nadie lo superó. Llegó en el 94, y solo un año después, ya se ganaba el sustento con el fruto del talento. En los Piratas de Pitbull, pudo entregar su lección, siendo un coach inteligente y de muy buen corazón. Varios equipos de lujo, pero hizo elección valiosa por mantenerse en el team de su hijo y de su esposa. Esto es cortesía, para esto no tiene nombre. Ahí está, en la parte baja de la pantalla, el nombre de la persona que se llama Alicia González. Muchas gracias. Se tomó su tiempo para dedicarte a este poema. Y aquí también, la página web de Alicia. Muy bonito el poema, me emocionó mucho. Muchas gracias Alicia, muchas gracias por tu poema. Qué bonito. Qué hermoso, porque esto surge espontáneamente del corazón de las personas que nos ven. Se enteró y nos escribió por privado. Ella estaba tan preocupada, que yo quería que fuera totalmente una sorpresa. Y dice, pero son mis mensajes. ¿Y cuándo lees el poema? ¿Y cuándo lees el poema? Entonces yo le dije, lo vamos a leer, pero es una sorpresa. No quería que tú supieras que había un poema antes. Disculpa un momento, dice Roberto Díaz. Yo lo vi cuando era niño. Era el más tigre. Nos hacía sufrir, pero al final nos daba tremenda alegría. Sí, señor. Normi Vila, que es fanática del béisbol. Dice, nosotros caminábamos desde Lullanó hasta el Cerro a pie. Iban al estadio a pie. Dice Maricel Pierre, una gloria del deporte cubano. No merece menos. Bueno, hay muchas personas escribiendo, enviando mensajes súper hermosos, pero hay más de los mensajes de tus amigos, que son esos mensajes de esa gente que jugó contigo. Que estuvo cerca de ti, que te conocen, que conocen tus valores. Nada, con los que compartieron intimidad por mucho tiempo. Y vienen creo que ahora dos mensajes que uno de ellos, para mí, cuando lo vi hace mucho tiempo no lo veía. Bueno, para las personas también lo vean. Y que tú lo disfrutes. Ahí viene. Euclides Rojas, con solo mencionar su nombre, ya estamos diciendo muchas cosas buenas. Porque la verdad que Pichi es un ser humano diferente. Es un gran amigo, es un gran hombre, es un gran hijo, es un gran esposo, es un gran padre. Pichi, mi respeto y mi saludo para ti. Y la verdad que ha sido para mí un orgullo estar dentro de tus amigos. Ha sido un orgullo para mí haber jugado contigo los años que jugamos juntos en Industriales. Un placer para mí compartir asiento en la guagua del equipo contigo. Y como atleta y como pelotero, ¿qué te puedo decir? Lo mejor del mundo, el mejor pinche relevo de Cuba, representando a los industriales y al equipo nacional en eventos internacionales. En tu carrera como coach, ¿qué más se puede pedir? Llegar a este país, convertirte en un entrenador de picheo, ganar la serie mundial como entrenador de picheo, trabajar 10 años en Grandes Ligas con tanta calidad y con tantos entrenadores que hay, trabajando con tantos piches, ayudando a forjar y a formar piches de calidad con tus conocimientos y con tu inteligencia, porque eres una persona muy inteligente. Gracias por todo picheo de corazón. Un abrazo fuerte. Te quiero. Y nada, lo mejor del mundo para ti. Muchas bendiciones y muchas cosas buenas, mi hermano. Cuídate mucho. Te quiero. Yo, al dueño de aquí de Tampa, quiere mandarle un fuerte abrazo a la Pagafuego de los Azules, Euclides Rojas. Un abrazo, mi hermano, por todo lo que hiciste en el béisbol. Te doy gracias eterna por todo lo que hiciste, por el picheo de los Azules. En la época, para mí, la mejor época del béisbol cubano, era fanático a ti, a Rene Arocha, a Duque y a Valle y a Pablo Miguel. Me gustaban mucho como pichaban. Y me gustaban mucho los Azules por la manera que jugaban al béisbol diferente a todos nosotros. La mentalidad era por encima de la gente del campo. Felicidades por todo lo que hiciste. Felicidades por tu anillo con Boston. Felicidades por ser como eres, humilde, un guajiro más. Te quiero y quiero que siempre te mantengas ahí cerca del béisbol porque talentos como tú, mentalmente, se necesitan en el béisbol. Muchas gracias, muchas gracias a Iván. Muchas gracias a Chul y a Mayer. Un placer para mí haber jugado con Chul y haber jugado en contra de Iván. Tenía que cuidarme mucho cuando lanzaba. Dos tremendos segundas bases. Dos tremendos segundas bases, sí. Pero acomodé, los puse juntos porque quizás algunas personas no conozcan a Mayer. A Mayer fue tremendo segundador. Sí, y tremendo bateador. Tremendo bateador surdo. Bateaba la surda. Y jugaba con el número 13. Yo lo recuerdo muy bien. Tenía una energía, tenía una picadilla para jugar la pelota. Y era tremendo. Lo puse junto con Yobal. Me gustó mucho la... Sí, eran dos segundas bases. Qué bonito ver el contraste del jugador de la capital y de Yobal, jugador de Pinal de Río. Que es tremendo pelotero. Sí, cómo no. Excelente bateador y excelente pelotero. Y el Chuli aquí en Mayer tiene su academia de bateo. Tiene su academia, sí. Y él trabaja ahí en Ojalía Garten en la 84. Lo que iba a ver los otros días. Tremendo entrenador de bateo. Como tú dices, tiene tremenda energía y tremenda pedagogía para trabajar con los muchachos. Así que si quieren una buena clase de bateo, busquen al Chuli a Mayer. Les envío el teléfono. O pregúnteme por el teléfono. Lo puedes poner en el chat si tu esposa que está acá lo está viendo. A lo mejor lo puedes poner en el chat, el teléfono. Así que si, porfa, si puedes. Ahora Maca, Maca te va a llevar el mensajito. Para que, porfa, si puedes, pongas el número de Jesús a Mayer en el chat. ¿Por qué le he hecho un pichis? Desde niño en el barrio, en la timba. Sí. Otra historia conmigo. Mi mamá, guerrera como siempre fue y muy trabajadora, nos lavaba y planchaba la ropa, pero le echaba almidón y el almidón a mí me daba picazón. Y yo desde niño tenía dos, tres años. Ella me vestía con la ropa aquella almidonada, que parecía que tenía un cartón. Estaba, brillaba, pero a mí me molestaba mucho. Entonces, desde que salía de la puerta de mi casa, no me pasaba quitar la ropa. Y había una vecina que me llamaba Pichi, porque en aquel momento había una canción que decía Pichi, eres el chulo que castiga. Y decía que yo me quitaba la ropa porque era un chulo y ahí se me quedó el pichis. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Pichi, con el permiso de, porque bueno, así te llaman tus amigos y a ellos me considero parte de tus amigos. Seguro, seguro. Seguro que es. En el 2005 regresaste a los Piratas. O sea, terminé el contrato con Boston, que le fue súper viejo. Son campeones de la serie mundial, pero regresas a los Piratas y estás hasta el 2019, ¿cierto? Sí. Siendo coach, ya regresas como coach de bullpen de los Piratas. O sea, regresé los dos primeros años como coach de Latinoamérica. Ahí. Y entonces empecé con los Piratas en el año, en el 2009. 2009 hasta el 19, hasta el otro día como coach de bullpen. De bullpen, sí. Ya esa experiencia de 10 años como coach de bullpen, ¿cómo la disfrutaste? ¿Seguías viviendo acá en Miami? Seguía viviendo. Mi residencia aquí. Únicamente vivía durante la temporada en Pittsburgh y tenía que, en el entrenamiento, vivir ahí en Bradenton, aquí en Bradenton, en Florida. Sí. Y me pasaba tres meses del año aquí en la casa y el loco cuando pasaba afuera, pero mi residencia siempre la mantiene aquí. Y durante la serie, toda la serie, bueno, viajando con el equipo. Viajando con el equipo y mi esposa viajaba a veces a alguna de las ciudades donde nosotros estábamos y generalmente cuando jugábamos en Pittsburgh, los home stands, como se dice, ¿sabes? En la casa, que jugábamos desde un club, ella viajaba y estaba conmigo. Y una pregunta un poco curiosa, el billete que hay a ese nivel, bueno, ¿no? Sí. O sea, bien para que todo el mundo esté tranquilo. Sí, sí, sí. Un billete sólido, un buen income, un buen income. No cerca de cuando van, de lo que ganan los peloteros. Claro, claro, sí, sí, pero un buen dinero, un buen salario. Sí, sí, bueno. Una pregunta que también tengo mi duda, esto siempre he tenido en la publicidad, cuando te retiras, o sea, cuando dejas de ser y has estado tanto tiempo como entrenador, digamos, 10 años con los piratas, siendo coach de grandes ligas, ¿tienes un retiro? ¿Tienes un retiro garantizado? ¿Te pasan un cheque? Hay un retiro que puedes aplicar para él, dependiendo de la edad que eres. Sí, existe. Lo mismo para los jugadores que para los coaches. Que para los coaches. O sea, eso es un... Sí, sí, tremenda ayuda. ¿Tremenda ayuda? Definitivamente. En el 2019 termina el contrato con los piratas. Y del 2019 a la fecha, ¿qué ha estado haciendo? Disfrutando mi familia, disfrutando Miami, disfrutando a mis amistades, disfrutándome yo mismo, montando mucha bicicleta. He bajado 30 libros montando bicicleta. Si lo hubiera sabido antes, lo hubiera empezado. Pero no tenía tiempo para hacerlo en realidad. Y en realidad desde que tenía 16 años estaba viajando. Y nunca tuve tiempo de estar en mi casa, de tener una vida. Perdí mucho tiempo con... Sobre todo con mi hijo. Porque mi esposa viajaba para donde yo estaba. Y perdí mucho tiempo de estar en mi casa. Y llevo una vida muy placentera, muy feliz en mi casa. Ahora en este momento. Y por ahora me siento tranquilo así. También en un futuro decida trabajar. Pero ahora mismo lo que quiero es estar tranquilo y sentirse que es un ser humano común. Que no tenga un trabajo como en la pelota. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Con toda la experiencia de Grandes Líderes. Y la necesidad que tiene Cuba. De tenerlo. Yo considero que sobre todo el área de picheo cubano. Está bastante deteriorada. Si te ofrecieran. Si hubiera un cambio. Y te ofrecieran. Ser coach de picheo del tipo Cuba. ¿Lo aceptarías? Con un cambio primero sí. Si en Cuba hay democracia. Si en Cuba hay libertad y oportunidad para nuestro pueblo. Seguro lo haría con mucho gusto. Poder ayudar a... Y ser recíproco con aquellos excelentes competencias. Que tú veías en Cuba. Como Boricua Jiménez. Mario Muñiz. Eberto Blanco. Isidoro León. Giovanni Gallego. Guardo Velo. Juan Isaguirre. Yo... ¿Y regresarías al latinoamericano? A un juego de veteranos. Seguro que sí. Con la situación correcta. Donde nuestra patria. Tú sabes. Donde nuestros hermanos cubanos puedan ir y tener la misma oportunidad que tenemos nosotros. Bueno. A mí me encantaría verte en ese juego de veteranos. Con estos amigos que van... Que van a salir ahora ahí. Imagínate ese piquete. Tú con ese piquete otra vez. Abre uno de ellos. Y releva otro y cierras tú. Mira esto. En mi opinión para mí. Euclide ha sido un ejemplo como persona. Atleta. Entrenador. Y un amigo incondicional. Un hermano. Un cubano que nunca ha perdido sus raíces. Los felicito a todos por el programa. Y en especial a Euclide por estar presente en él. Un abrazo mi hermano. Un saludo para Euclide Roja. Mi hermano. Fue un privilegio y un honor haber estado a tu lado por muchos años. Lo disfruté mucho. Un abrazo. Y que Dios te bendiga mucho. A ver. Ahí. Se podría. Podría abrir Angelo Cadio. ¿No? Ajá. Releva Gómez Mena un par de innings y cierras tú. Sí. Seguro. ¡Fuego de veteranos! Esta noche. Esta noche el latinoamericano anuncia. Juego de veteranos libres. Juego de veteranos libres. Por el equipo de la capital. Recordando a La Habana abre. Ángel Leocadio Díaz. Va a tirar la segunda parte del encuentro. Rafael Gómez Mena. Y nuestro cerrador Euclide Rojas. Lanzará octavo y noveno innings con esa curva. Preciosa. Es maravilloso. Otro sueño que espero poder cumplir. Qué maravilla. Poder jugar en el latinoamericano y poder darle mucho, tú sabes, tiempo bueno allá al pueblo de Cuba. Seguro que sí. Tú te imaginas que ese juego se dé, pero que ocurra algo excepcional. Algo excepcional como esta. Imagínate esta escena. Tú relevando. Octavo o noveno innings. Juego parejo. Cero a cero. O una por una. O tres a tres. Se hicieron carreras. Entretener a la... Y estás lanzando contrario a ti, contrario, tu gran amigo, para que luego se den ese abrazo que se dieron. Que te manda ese mensaje. Buenas noches. Rapidito. Antes de ir a dormir. No quiero dejar pasar por alto de saludar a Euclides Rojas Rodríguez. El hijo Nené. El muchacho de la timba. Realmente como pelotero, muy grande. Para mí, el mejor cerrador de la pelota cubana. Como persona, mucho mejor. Grande en todos los sentidos. Un hombre de respeto. El cual todas las personas lo respetan por su humildad. Por su forma de proyectarse. Nada, hermano. Sin más vueltas. Realmente salud y bendiciones para ti y toda la familia. Que sigas cosechando todos los éxitos. Pero sobre todas las cosas. Que Dios te ilumine. Que Dios te ilumine con mucha salud, hermano. Se le quiere. Buenas noches. Rapidito, antes de ir a dormir. No quiero dejar pasar por alto de saludar a Euclides Rojas Rodríguez. El hijo Nené. El muchacho de la timba. Realmente como pelotero, muy grande. Para mí, el mejor cerrador de la pelota cubana. Como persona, mucho mejor. Grande en todos los sentidos. Un hombre de respeto. El cual todas las personas lo respetan por su humildad. Por su forma de proyectarse. Nada, hermano. Sin más vueltas. Realmente salud y bendiciones para ti y toda la familia. Que sigas cosechando todos los éxitos. Pero sobre todas las cosas. Que Dios te ilumine. Que Dios te ilumine con mucha salud, hermano. Se le quiere. Gracias. Orlando Hernández Pedroso. El hijo de María Julia. Y sobrino de Miñocito. Mira. Tú te imaginas. Yo quería llegar a ese mensaje. Pero de esta manera. Porque te imaginas en ese juego en el latinoamericano. Tú lanzando por el equipo, digamos. Es un equipo mixto de la capital. Tú lanzando de un lado y el Duque del otro. Termina el juego. Termina como termine. Y si pierdes tú. Te toca ir a darle ese abrazo. Que el Duque cruzó en voto. A devolvérselo. A devolvérselo. Aunque me parece. Me parece. Que con el staff que dimos anteriormente. Ah, no. Me están diciendo por aquí que abrió el otro encuentro. El otro equipo abrió a Rocha. Era Rocha contra Melio Cadio. Creo. Creo que juego los dos. Y relevó de Spines. Y relevó de Spines. Y cerró el Duque. Creo que llegaste al juego 1-0. A favor del otro equipo. Seguro que brincaría y le daría ese abrazo. Seguro. Pero además. Si pones a batear el Duque me tengo que cuidar. Tremendo bateador. Sí, bateaba bien. Y dicen que tenía fuerza. Dicen. No sé. Dicen. Tremendo. Y jugaba a terceras. Y jugaba a softball. Si sale a batear tengo que cuidar. ¿Me te imaginas que Duque me dé la liga? ¿No te imaginas? Me tengo que ir en Barça para Cuba. Duque me da una liga. Me tengo que ir en Barça para Cuba. Dándole chucha al Duque. Dándole chucha al Duque. Oye, ven acá. ¿Cómo siguen las transmisiones del canal de Arocha? Porque yo quiero. Tú me pediste. Por favor. Aquí vino Arocha. Hablamos de armar el regador. Ahora René nos está viendo. De ayudar a armarlo. Tú me pediste por favor, Michi, ayúdame para asesorar a René. Está perdido en la parte de esta técnica. Y le regalaste la cámara. Finalmente. Bueno, sí, entre mi esposo y yo le regalamos una cámara, pero creo que tienes algo para... Tengo, tengo. Vamos a darle la sorpresa ahora. Vamos a darle la sorpresa a René que nos está viendo. Esto, señores, es un regalo de nosotros, del equipo, para René Arocha. Porque no queremos que René... Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, hermano. Gracias. No queremos que René Arocha siga saliendo las transmisiones. Porque pobrecita Mary, su esposa, ella es nuestra amiga, pasa tremendo trabajo para grabarle a René, a ver, pasa tremendo trabajo para grabarle a René aguantando el teléfono. Vaya, es una locura. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos ayudarlo. Bueno, ahora Euclide y René nos van a entrenar a nosotros para fendecar. Ramoncito iba a hacer un equipo de pelota aquí. Sí, 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 sí. No, 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 yo cierro los ojos. Bueno, ese es el trípode. Acá está el ring, el in, esto se ilumina. O sea, esto va a iluminar, da una luz súper parejita. A ver, para acá. Aquí en el centro, que está por acá, va el soporte para la camarita o el teléfono. Va esto, puesto el trípode, está abierto al revés. Ajá, porque estaba cerrado. No, es que estaba puesto, estaba así, estaba así, hay que virarlo. Bueno, va montado en el trípode. entonces para las transmisiones porque Rene tenía una lámpara que con tres bombillos estamos hablando de gloria, del mejor juguano pero y grandes ligas pero que de esta cosa de las redes y eso están empezando entonces nosotros que somos los coaching de redes los coaching de redes hemos empezado a ayudar a nuestros amigos, la cámara también se puede poner acá arriba acá arriba tiene otro soporte y se puede poner Rene y Mary esto va con Euclides para la casa falta el micrófono inalámbrico que cuando me llegue el micro va conectado por un mini plug al teléfono o a la cámara que te compró Euclides y ya tienes el kit completo así que por favor, cuando hagas tu primer live, dices oye acá estamos con la tecnología del Jean Michele y Maca con la tecnología que Maca que Maca Maca fue la que compró todo bueno, nos sentábamos hicimos todo el coso Maca Rodríguez 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 Rod maravilla esto es una maravilla esto es una maravilla eso tenemos que aprenderlo también esto es una maravilla y buenísimo se pasa con renee haciendo la entrevista esto es una maravilla maravilla bueno esto va para ti déjame apretar el pique espera un segundo te pongo al pique díbelo se escucha por lo sé que el micro 1 sube mami está apagado el micro 1 ya caballeros están acabando conmigo tú estás acostumbrado a eso rené no no rené tú estás acostumbrado a eso la presión es un privilegio mi hermano oye han tenido un tremendo programa la verdad que ha sido tremendo el programa que han tenido rené hubiera venido a cocinar hay un hambre aquí tremendo ahí va yo rené mira o sea yo sé que te llegamos al corazoncito y que acabamos contigo eso pero tampoco nosotros somos tan eso llega paella eso llega paella oye sobre todo rené con lo bien que cocina macas oye sobre todo rené con lo bien que cocina macas estás encantado el programa ha sido tremendo tremendo gracias 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 por todo tu trabajo por todo lo que hiciste tremenda sorpresa mi hermano te quiero es que rené está viendo el show y le llegan un poco de delay oye rené bueno hermano un abrazo grande te queremos mucho para allá va todos los hierros falta el micro yo sé que tú tienes la balita pero recuerda que te dije que te iba a comprar como un boom para que le sirva para cuando tiene dos o tres personas porque la balita es personal es para una sola persona va el pulcito ok dale un abrazo te queremos al gran número tres también cuatro te chocó el tres con el cuatro de la habana y la mezcla de ellos el 43 de grandes ligas un abrazo de grande te queremos el autor intelectual de los peloteros cubanos en el exilio rené arocha el primer fugitivo el pionero el primer fugitivo te acuerdas de la aventura de cuba los pequeños fugitivos él fue anoche el pequeño fugitivo fue anoche el primero que partió oye que bueno yo quería contenerte pero esto no se ha acabado porque nosotros hicimos una promesa empezando esto ay 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 y hay que compartirlo con los amigos miren ustedes quieren ver a Euclides cantar por favor si ustedes quieren escuchar y disfrutar a Euclides cantar ponganlo por favor acá en el chat pero yo tengo un video yo tengo un videito que me lo regaló otro amigo Euclides metiendo sus mejores canciones eso fue por... ¿cómo se llama? eso entró por la bandera maravórica mira eso entró por la bandera maravórica mira, mira, porfa, pon el video que tenemos de Euclides Eey aquí están pidiendo que cantes algo de José José que cantes algo bueno, aparece que te conocen porque dice, Euclides canta bien como José José o canciones de José José quisiera yo cantar como José José definitivamente es uno de mis ídolos pero claro, entonces sabes, es triste eso hay que subirlo yo quiero escucharte a ti ya te vi ¿tú me viste, Héctor? claro, claro ok, yo te vi, Piché exactamente ¿ahora que lo viste, Cata? ya lo viste ahí, lo viste ahí no, ya, no, en vivo una de Benny Moret conmigo no hay aquello de no canto una canción conmigo no hay aquello de que no canto bolero yo canto una baracha, una rumba y hasta un son yo canto cualquier cosa y es porque soy buen canto sí señora, sí me voy eso elige tú que canto yo elige tú, va que canto yo estamos en casa en Maca disfrutando esto yo elige tú que canto yo vaya, que rico está oye, de verdad esto yo me siento yo me siento bendecido de verdad que sí gracias, gracias de verdad porque encontrarme este pedazo mío porque él no lo sabía pero yo yo soy yo me lo hizo yo soy no con la pelota pero de verdad soy más malo que el perro yo no soy muy mal pero de lo mejor con la pelota no sé que tú estás en la novia porque además aquí lo están diciendo que desde que empezaste el primer día hasta hoy estás más joven ya está el club del igual bueno esta gente lo sabe que yo tengo el fuego de la casa no, pero nosotros te reconocimos cuando nosotros llegamos y nos paramos por ahí te reconocimos sí de verdad sí viste que estás igualito igualito de verdad en serio sigue siga jugando siga jugando conmigo es verdad tío de verdad y no sé bueno la cosa que voy a hacer que voy ahora con Juan Miguel con la crítica voy a hacer karate con mayor de 70 voy a poner a mí hay que hacer los centavos yo no puedo hacer ningún movimiento con las piernas los míos sentados se cuso así pero con una silla abajo porque yo no puedo mover la pista mira quisiera yo llegar a 70 sí 75 mira eso 75 tío está súper bien gracias gracias mira que te le den un mensaje en youtube de Raúl García que dice si mi abuela estuviera aquí en vida estuviera feliz en este momento Pedro Piera dice todo lo bueno para Euclides todavía no recuerdo de sus juegos industriales y de cuando estuvimos en la base en la base de montano mira mira dice Fidela Lauto el primero fue Bárbaro Garvey Bombón Salazar pero el faro fue Arocha claro lo que pasa es que Bárbaro Garvey es el primero sale legalmente Arocha fue el primero después de la revolución de aceptar de salir de dejar una delación de un equipo y quedarse así es así es amigo así es realmente Garvey se fue antes es cierto pero el primero que decepta dejar una delegación abandonarla y quedarse fue Arocha que lo hizo aquí en Miami estando ya en Miami bueno hay muchas personas escribiendo dice Pán Filo Chequera yo los veo desde que estaban con Omar Mojinello que dice prop ya wow que buena técnica en el micrófono tienen dame un segundo y te quiero agradecer a Q1TipCop que ha donado 9.99 gracias muchísimas muchísimas gracias 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 a las personas que han donado a las personas que nos están viendo dice Raisa Hortas también en Youtube si dice Pán Filo Chequera buenas noches a todos dice Raúl García hola hola como están ahora si dice Guido Gerardo Azul industrialista hasta la muerte si eso es si tu sabes porque yo era industrialista porque yo como soy más viejo como soy más viejo de estos puntos era de la y Willy Miranda era sobre todo un día me tiré unas pelotas con Willy Miranda que era amigo de la casa y para mi eso fue la gloria pincera gloria imagínate ahora tenerte a ti aquí yo estoy de verdad que estoy emocionado que la como trabio la porque los hombres de mi generación no voy a llorar somos otras terrestres no se lo puede este mundo déjame buscar bueno hay muchos mensajes se puso finalmente está puesto la familia rojas puso el número de Chuli Azmeyer 305 721 0923 para comunicarse con Jesús Azmeyer gran bateador zurdo tiene su academia en Ayalía y tremendo entrenador Tremendísimo entrenador lo pueden llamar al 305 721 0923 como también pueden llamar a Raúl Alconero nuestro public adjuster el public adjuster de la familia usted lo puede llamar si tiene algún problema en su casa digamos liqueo filtración de agua lo que se llama le dicen liqueo filtración de agua algún tipo de entupición y demás algo pasó provocó algún daño en la casa un tipo de fuego y usted reclamó a su seguro para que su seguro le pague ¿qué ha pasado Euclides? ¿te ha pensado una situación así? sí seguro sí bueno cuando llamas a los huracanes los huracanes por ejemplo cuando llamas al seguro el seguro siempre se hace de la vista gorda o se quiere lavar las manos como coche de pilota para no soltar el billete para no soltar el billete lo que pasa es que uno se mete años y años pagando el seguro y a la hora de ellos pagarte a ti no quiere pagar entonces llama llama al conero al 305-606-10000 o o mi 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 oye es lo que quiso decir que iba a ser mejor artista que su memoria oye hay que reforzar lo de las redes hay que reforzar lo de las redes de Euclide y Anocha porque la memoria que tiene Euclide es brillante gracias gracias por eso le podía sacar a los bateadores me acordaba cuando me había dado un palo ese lanzamiento no se lo tiraba eso lo hacía ¿verdad? eso lo hacía es claro por ejemplo usabas más la curva era tu arma es lo que recuerdan la gente en realidad usaba más la red sí sí dominabas el cambio cambiabas la velocidad cambiaba la velocidad de la curva pero en aquel momento en Cuba no se tiraba cambio el primero que empezó a tirar cambio así como cambio fue Iván Álvarez un pinche surdo que tuvo industrial de Santiago de la Feba muy bueno muy bueno pero en el tiempo nosotros lo que hacía era que tiraba la recta de cuatro tú sabes de cuatro costuras y la de dos costuras que era el sinker que llamaban y a la curva le quitaba y le ponía o sea que eso le cambiaba los tiempos a partir de la curva exactamente en el final de los tiempos Euclides subirse a la lonita parece cosa solo de coaje ¿no? pero ahorita Fer te dijo una cosa también es que tener mucha psicología y esa inteligencia para saber aparte de la técnica tener el cómo dominar a un bateador mejor que a otro conocerlo tener esa definitivamente conocer la situación conocer la situación de juego y conocer al equipo y al bateador contrario que vas a enfrentar en ese mismo momento es muy importante inclusive conocer quién es el bateador que está en el círculo de espera y quiénes son los bateadores que posiblemente traigan de emergente quien pueda tener en el banco todo eso tiene que tenerlo en la mente cualquier información que tengas sobre el equipo contrario va a ser más fácil poder enfrentarlo y poder tener un buen resultado contra ellos pero sobre todo muy importante para todos los lanzadores nuevos y para todos los deportistas conocerse uno primero tú tienes que saber cuáles son tus fuerzas y siempre es la fortaleza tuya primero y si en este caso coincide con la fortaleza el bateador contrario tú tienes que seguir con tu fortaleza pero tienes que saber conocerte tú y conocer a tu equipo para poder hacerlo muy importante la convicción que tú tengas cuando vayas a hacer algo la convicción lleva a la ejecución en este caso del lanzamiento si no tienes una buena convicción si no estás decidido a qué tienes que hacer es muy difícil poder ejecutar el lanzamiento correctamente y cuando uno como lanzador ejecuta el lanzamiento correctamente generalmente el bateador es un buen bateador batea 300 de 10 veces tú lo sacas 7 veces o de 100 veces lo sacas 70 entonces es importante conocerte y tener una buena ejecución del lanzamiento pero muy importante para tener esa ejecución del lanzamiento tener mucha convicción de lo que vas a hacer hablando de convicción yo eres una persona con una convicción muy grande hoy, hoy este día qué le diría Euclide Rojas a esta foto que te va a aparecer ahí a tu país a Cuba qué le dirías que tengan que mantengan la fe el amor que con el amor todo se puede y que luchen que luchen que estamos en un momento que hay hay momentos en la vida en que uno puede dejar que las cosas pasen hay otros momentos en la vida en que hay que hacer que las cosas pasen y yo creo que para nuestra nuestra patria en este momento hay que hacer que pase cueste lo que cueste yo sé que va a ser muy difícil y vi la intervención de Arturo Sandoval en el Parlamento Europeo y él habla de hacerlo con el corazón limpio de hacerlo sin rencor y estoy muy de acuerdo con él pero el rencor no va a venir de la parte del pueblo de Cuba el rencor no va a venir de nosotros el rencor va a venir del otro lado de aquellos que te parten si no lo alabas y que no pierdan la fe vamos para adelante tú sabes tenemos que hacer que pasen recuerda hay momentos en la vida que nosotros podemos permitir que las cosas pasen hay otros que hay que hacer que las cosas que hay que hacer que pasen las cosas y este momento esa acción que hicieron de patria y vida y lo que está sucediendo en Cuba con los movimientos que están subiendo hay que seguirlo para adelante tenemos que lograrlo el pueblo de todos los pueblos del mundo pero el pueblo de Cuba merece tener la oportunidad que tenemos nosotros viviendo en este país el pueblo de Cuba merece la oportunidad que tiene el pueblo dominicano de vivir y de lograr sus sueños está bueno ya de ser esclavos eso es en realidad lo que es cuando nosotros estábamos en Cuba éramos esclavos estábamos en el siglo XXI y Alex Ibadé en esa intervención también ahí en el Parlamento Europeo lo dijo tú sabes la dignidad de ser humano es decir la verdad y actuar libremente y nos las quitaron porque no nos han dejado ni siquiera pensar libremente retomemoslas que el pueblo de Cuba es un pueblo valiente tenemos que hacer que suceda está bueno ya basta patria y vida se acabó se acabó para afuera para la calle para afuera para la calle no hay más nada que decir si tengo estoy por acá estoy con mi tío estoy acá estoy acá no no es aquí no es aquí no es aquí allá hola estoy acá ok quería hablarles del área MED SPA un SPA donde ofrecen muchísimos muchísimos servicios y entre tantos quiero recomendarles algunos que son hilos tensores aumentos de labios reparación de nariz depilación de laser por todo el cuerpo peeling químico para las manchas dieta a nivel profesional a nivel médico tratamiento de plasma para rejuvenecer la piel y además para la pérdida de cabello hacen también faciales tratamiento para la unés ponen las extensiones de pestañas las clasicas con volumen masajes para todo el cuerpo de relajación de reducción PRP y botox entre muchísimos servicios más y hablando de botox pues tenemos una oferta exclusiva solo para las personas que llamen o vayan de parte de Somos Miami TV de esto no tiene nombre de parte de Maca solo hasta el 15 de marzo está esta oferta todas las personas que vayan a ponerse botox tienen un área del tratamiento de botox completamente gratis esta oferta es exclusiva solo para Somos Miami TV y está vigente hasta el 15 de marzo así que vayan para allá llamen y díganle que lo vieron acá en la casa de Maca así que muy recomendado Laria Med Spa un lugar donde usted no puede dejar de ir bravo Maca bravo Maca ven Santana conmigo venga Maca bravo vamos vamos queremos jugar ahora con Euclides antes de irnos al Maca Cash nos queda un Maca Cash Santi quédate por ahí porque vamos a poner el número para estar ok entonces guardo esto para Euclides esta llamada que va a entrar ahora va a jugar por 200 dólares en el Maca Cash tú puedes colaborar con la persona que va a jugar o sea si te sabe la respuesta la puedes decir para que la persona gane el juego es el siguiente en 30 segundos tenemos 30 segundos tienen 30 segundos para responder son 5 preguntas pero el cronómetro comienza a correr cuando Maca lee o sea da el enunciado a la primera pregunta y el cronómetro se detiene una vez que la persona responde correctamente ahí se detiene el cronómetro entonces se da la segunda pregunta y vamos a comenzar a jugar con la letra K o sea la primera respuesta no la respuesta es por orden alfabético ok la primera respuesta va con la letra K y vamos si te la sabes tú puedes decir la respuesta y está jugando la persona contigo ella se gana esa persona él o ella no sabe en el momento quién es es un hombre o una mujer que nos está llamando una mujer ¿de dónde nos llama amiga? buenas noches se cayó aló aló no la escucho es que miren nos estás oí nos estás escuchando por el celular por el show tienes que escucharnos por el teléfono donde nos estás llamando porque si no hay una diferencia hay como un delay hay un delay hay un delay ¿ves? de hoste nos llama de hoste pero nos tienes que escuchar por el teléfono buenas noches nos escuchas no no ya nos estás escuchando bien buenas hola nos debe escuchar por la llamada telefónica si usted está viendo el programa en un televisor o en otro teléfono bájele el volumen para que pueda escuchar la llamada sin delay solamente escuche la llamada telefónica correcto nos escucha es que ahora ella va a escuchar tiene un delay de varios segundos escucho nos escucha bien ahora si yo lo escucho ok por el teléfono no por la tienen que escucharnos por el teléfono no así no podemos es que si no tiene delay no tiene delay no comprende lo sentimos mucho vamos a tener que vamos a tener que agarrar otra llamada porque es que no comprende pero yo los estoy oyendo yo los estoy escuchando usted me oye en este momento ahora perfectamente si ajá bueno ok por el teléfono nos está escuchando si por el teléfono ahora si ahora si bueno ok hola bienvenida cual es su nombre Giselle su nombre es Giselle si Giselle pues bienvenida Giselle primera vez que nos llama si primera vez que comunico felicitaciones gracias por apoyarnos nos está viendo dice desde Homster ya de Homster ah maravilloso ahí en Homster por cierto tiene el dealer de Hyundai si como no ah bueno Hyundai comienza a anunciarse a partir del próximo martes con nosotros si alguien del área de Hyundai quiere comprar de ahí del área de Homster quiere comprarse un Hyundai o un carrito menos económico ellos están vendiendo muy bien vaya ahí y busque al manager que se llama Darwin además son los únicos que dan 100.000 millas de garantía y dan 100.000 millas de garantía no en serio son buenísimos y dígale que lo vio acá dígale que lo vio acá en el show de Maca que tienen descuentos vamos para allá Giselle vamos para allá comenzamos con la letra usted sabe como es el huevo ¿verdad? si yo veo pero comenzamos con la letra K con la letra K y dice así su pregunta dice embarcación parecida a una canoa calla eso calla se movió el tiempo no cogió el tiempo ay yo creo que se van los 200 dólares ok ok dice la segunda pregunta la respuesta comienza con la letra L de lámpara y dice así sustancia que se pone en el pelo y sirve para mantener el peinado por más tiempo laca eso no ha corrido 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 ok está así listo la tercera comienza con la letra M de mamá y dice cueva donde viven y se esconden algunos animales como los conejos es una padriguera eso padriguera creo que hoy nuestra querida amiga con la ayuda de Euclide Roja se llevan 200 goles está lista está lista está lista vamos la cuarta su respuesta comienza con la letra N de niño N y dice así lista de trabajadores que están asueltos en una empresa no mina si pero maca maca está súper fácil no está fácil está fácil esa estaba difícil no está bien está bien oye 26 segundos te quedan 26 segundos para solo una respuesta Ruben Ruben hay una musiquita de tensión no mira ponme un horrible ponme algo ahí 26 segundos y tiene una sola una sola pregunta doscientos dólares en Homestead ponme una musiquita de ganadora porque creo que ya Homestead está ganando ya una musiquita de ganadora ok eso eso la quinta y la última comienza con la letra O y dice así está fácil también actividad laboral que tiene relación con lo manual ejemplo panadero carpintero oficio sí 24 segundos ya se lo ganó se lo ganó en seis primera vez primera vez no 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 el tema es en el tiempo en el tiempo en seis segundos lo impresionante es en el tiempo que se ha ganado ah no ahora son calentos espérate que se llevó y yo ya de tramposo le estaba queriendo tumbar 50 cocos a mi amiga espérate déjame buscar déjame buscar me dice no no me los tumbes amigas a su salud sí sí excelente trabajo sí oye cuéntanos qué tal se siente ganar cerocientos dolaritos en menos de 26 segundos pero vaya emocionadísima porque además yo veo programas siempre y he tratado de comunicar y nunca comunicaba así que vaya es que usted estaba esperando que yo estuviera aquí para comunicar pero además tengo un hermano aquí de Cuba que está de visita que no se ha podido oír que es fanático fanático como se llama como se llama Orestes Martín como Orestes Martín un abrazo Orestes un placer de tenerte aquí ojalá puedas regresar y que nosotros podamos ir allá con una Cuba democrática Marika que tiempo rodó que tiempo rodó de 6 segundos en 26 segundos se lo llevó no en 6 6 segundos solo para primero 6 segundos solo 6 segundos 6 segundos y se ha ganado 200 dólares literalmente en 6 segundos wow en estos momentos yo creo que es la mejor pagada de la historia divide 200 entre 6 200 entre 6 no no en 6 segundos no muere toma la vuelta no o sea estás ganando el segundo estás cobrando el segundo a 30 y tantos dólares 30 y tantos dólares por segundo está siendo mejor pagada que este jugador Tati Tati Junior ahora que está ganando no no cuánto ganaría la hora 1920 la hora no quiero ser que para no quiero ser que para en serio mejor no meter el lápiz a eso pero nos vamos a deprimir Giselle quédate línea muchísimas felicidades para que para que no te gracias a ti por estar con el está felicidades felicidades a ti y a tu hermano ahora mismo te envío por ser el billete no te me empieces a desesperar ahora mismo digo puede ser unos minuticos tengo que mira tenemos que sentarnos en la terraza un momentico con el feed confío en ustedes nada te lo mandamos enseguida mira si le das el billete a tu hermano se lo va a llevar la suerte estaba aquí en el bastón de los 5 y 4 que no se sentía oye antes de que cuelgue antes de que cuelgue te sabes algún bolero está aquí está aquí está aquí un bolero si wow pero malísima que soy cantante dale mira canta un pedacito para que un clive te remate con otro pedacito wow imagínate con tu hermano tu hermano no se sabe el hermano no canta lo que hermano te voy a poner porque está mi esposo también voy a poner a todo el mundo a cantar dale eso uno dos dice aunque tú me has echado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones en vez demás decirte con gusto en tono en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones y yo sin que sepas sin que sepas que el llanto mío ¿qué tiene? tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida si tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy maticas donde tú quieras como mi hija que bueno que bueno gracias me he vestido mucho me he vestido mucho en realidad gracias ustedes me han dado muchas gracias las gracias las tengo que dar yo por estar aquí y pasar un rato tan agradable así y estar entre cubanos tú sabes y me siento honrado y complacido de estar aquí de verdad se los digo gracias a ti el placer es todo nuestro y mira que viene ahora ok acá hay una vela cortesía de Fragan's Life que va a aparecer ahí toda la información de Fragan's Life Ernest si me ayudas Fragan's Life es una son una familia de cubanos emprendedores muchas gracias ellos hacen estas velitas son totalmente naturales 100% de soya el pavilo es de algodón trenzado es una maravilla Liliana González la pueden llamar al 1086-650 y se me vendió el número 6768 1066-650 6768 Liliana González Fragan's Life les juro les garantizo que es una maravilla huele riquísimo huele súper riquísimo y es súper natural es un negocio cubano una familia cubana que han iniciado este sub Santi tú te puedes correr un poquito para acá aquí si digo para tu apartada mira también si tienes alguna celebración baby shower es revelación de sexo boda cumpleaños también pueden llamar a Liliana para hacer sus velas personalizadas ella se las envían también se las envían a otro estado si es un regalo y si estás fuera de Miami quieres hacer un regalo a alguien que está acá en Miami pues también puedes contactar y acá tenemos otro presente porque tú pensabas que tenías ahí de aquí que no ibas ahí con veras nada más personalizado ábrenos muchas gracias y lee y cuéntanos qué hermosura qué hermosura champion of champions y official strike número uno Euclide Rojas muchísimas gracias muchísimas gracias con la bondera un placer y me ha sorprendido verdad que sí pero te quiero hacer un regalo a casa de Maca ¿en qué? esta camisa que trae no hacer no en serio no se quede aquí donde ustedes quieran no no ella vamos a ver mira ay gracias caramba eso te lo merecen te lo merecen algo una sorpresa hemos sido sorprendidos gracias que hay ok después lo quieres que no sea yo no tiene que ser de la misma la firma acá seguro y la vamos a colgar acá ay muchísimas gracias señor que bonito le quedó perfecto el t-shirt mira a dónde lo podemos firmar pero déjame traer este algo algo rápido para algo para déjame la tabla la tabla o acá en la mesa vamos acá vamos acá a la meseta el counter acá en el counter en el counter ahí que bonito aquí atrás lo quieres sí por favor no 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 disculpa es que me enseñe atrás de ahí el número claro adelante donde está la bandera con el número con el número de los oficiales el número 10 gracias a usted muchas gracias gracias que bonito ahora por favor escoge un pedacito de la pared para que también firmes por acá no sé donde hay no no con lo grandón que es un clip puede escribir en el texto claro yo decía por acá si un clip puede escribir en el texto y esta va ahora por el momento lo vamos a poner acá gracias a ustedes muchísimas gracias por eso me llamaste yo antes era quería que me vieras antes de ir para que viera la camisa y yo te dije wow claro que linda con la bandera cubarra oye yo quiero decir aquí para despedir yo quiero aquí lo quito para despedir señores estamos ya cerrando cerrando nos vemos el que dijo oye nos vemos el jueves nos vemos el jueves recuerden que esto no tiene nombre pero tiene tremendo cerrador y se llama el críder oye te quedo te lo digo con 10 años y te quedo fantástico te quedo muy bonito y además a tu zapas no 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 dale un pastel gracias buenas noches nos vemos el jueves gracias a ti patria y vida eso buenas noches bendiciones nos vemos el jueves nos vemos el jueves gracias a ti por haber venido gracias arocha gracias arocha esto no tiene nombre esto no tiene esto no tiene nombre esto no tiene Ya lo tenerán, ya lo tenerán Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene y no no tiene esto no tiene no para de crecer esto no tiene nombre Esto no tiene, ya lo tenerá, ya lo tenerá Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si usted inició un reclamo con su compañía de seguro y no está conforme, todavía podemos ayudarle Si su propiedad ha sufrido daños causados por tormenta, huracán, fuego, humo, plomería en mal estado, liqueo en filtraciones de agua, tupiciones, daño en el piso, hongo tóxico, dañino para su salud Todos estos daños son cubiertos por su compañía de seguro Alconero y asociados siempre piensan en usted y su familia Porque Alconero te consigue tu dinero